¿Estás esperando para sacar la tarjeta ANDA? Con tarjetas ANDA, un mundo de beneficios. Informate, 0884-00-WENANDA.COM.OY Se tan preciso como la nueva gileta en Match 3 Turbo, precisión y menor irritación, votar a 5 y nada más. Vamos con el alma, con el corazón, vamos nuevamente a salir campeón, lista 5, 10 campeonatos en 17, nadie gana más. Dinora, alta tecnología LED, Dinora, el LED que cambiará tu vida, disponible en los mejores comercios. Dinora, donde el ahorro y la calidad van de la mano. Lo mejor en cartelería están gigantografías y exhibidores. Lo encontrás en Gallery Elementos Publicitarios. Conocenos en gallery.com.oy Anótelo por agenda esa visita. Teléfono 2-359-0706. Anótelo, 2-359-0706. En el centro del dial, Eistas 970 AM Universal, junto a Concierto Urbana, 92.5 FM en el Circuito Universal del Interior, con Keisman, la indiscutida primera audiencia, porque en esto del fútbol... Y ahora vino el comentario previo al encuentro de Enrique Zanussi. Y vino Faisán, un buen amigo en Tunesa. Cuando tomes un vino, toma Faisán, un buen amigo en tu mesa. Señores, estamos muy cerca de que comience el partido. Seguramente la ilusión de un lado y del otro es la misma. Ganar el Clásico. Los hinchas no especulan. Pero jamás un comentarista tiene que interpretar al hincha. Está frito. Aquel comentarista que interprete al hincha pierde la esencia. Se tiene que alejar totalmente del hincha. Tiene que sí respetarlo, aceptar que piense que su equipo iba a ganar 5 a 0, porque es el hincha. Lo que corre por su corazón es indescifrable. La ilusión de cómo será el primer gol. Pero uno en esta función debe estar alejado. El Clásico no es un partido más. Es el partido. Para cualquier jugador. Hay jugadores que han quedado marcados de por vida porque no han tenido buenas jornadas clásicos. Y han existido jugadores mediocres de actuaciones espectaculares, ganadoras en los clásicos que han quedado en la historia. Hasta eso marca el Clásico. Peñarol hace 4 fechas atrás, se comía un pesto tremendo contra River, perdía 4 a 0 y era la hecatombe. Todos preguntaban, ¿hasta cuándo vengo echea? Nacional parecía que con esos 3 puntos llevaba mucho. Y había solamente un asterisco. Si Nacional se equivocaba, era el único que la podía complicar. Y se equivocó. Y hoy cuando veo el equipo de Nacional, no concuerdo o no concuerda con lo que dijo en la semana Munúa. Dijo, no voy a cambiar. No voy a cambiar, dijo Munúa. Cambia Munúa. Pone 4 volantes mistos de recuperación, pero no pone quien pueda tener magia. La magia la puede tener el Botija Amaral. Para mí, Romero, Porras, Eguren y Avero, sobra uno. Y por qué no Amaral y por qué no el Nacho González. Enfrente Peñarol. No tiene ala por la izquierda. Pone un zaguero izquierdo. No es la primera vez que pasa esto. Darío era zaguero izquierdo. Pone gente alta. Porque Nacional le pone gente alta. Le pone a Eguren. Le pone a Romero. Le ganó los clásicos cabeceándole en el área. Le ganó la final cabeceándole en el área. Y Bengochea dijo, basta. No me importa que trepe mucho. Quiero que cabecee. ¿Cabeceará a Maquichen? Cumplirá la función. Será parte del encuentro. Pero es un partido donde no es que no exista favorito. Por un lado, la tabla marca que Peñarol tiene una comodidad de dos resultados. Nada más que eso. Por otro lado, la estadística marca que Nacional tiene jugadores invictos. Invictos que nunca perdieron un clásico jugando 4 y 5. No que jugaron un clásico y no perdieron. Porra jugó 4 clásicos, ganó 3 y empató 1. Es un número bárbaro. Pero están ahí los tapabocas de Peñarol que pueden ser letales como Alonso en Nacional. No creo ver un buen partido. Y tengo una discrepancia con Kessman. Para mí no hay 4 goles en este partido. A no ser que las defensas hagan agua por todos lados. No veo afán ofensivo. Ni en Bengochea un poco más. Mucho menos en el señor Murúa. Era un partido para Nacho González, para Marán y hasta para el propio Barcia. Como recién decía, mandarle a Barcia, a Maquichen. A ver cómo responde. Vamos a ver. Me da la impresión que va a ser un partido, como dice Tollos, de Metiponga, de Matateros, en la mitad de la cancha. Yo vuelvo cuando la pelota lo disponga. Hasta luego. Y así que vamos a escuchar el comentario previo de Enrique Januzzi. En el centro del dial, esta es 9.70 AM Universal. Junto a Concierto Urbana, 92.5 FM y el Circuito Universal del Interior. La indiscutida primera en audiencia, primera fútbol. Y ahora sí, señoras y señores oyentes, ya está pronto para llevarles toda la emoción del fútbol. El relator, Alberto Kessman. Como me gusta, me gusta, me sirve, me conviene, me gusta que me lleves vos. En Macro compras más, porque cuanto más compras, menos pagás. Como me gusta, me gusta, me sirve, me conviene, me gusta que me lleves vos. Macro es negocio. Kessman es Kessman, en esto del fútbol. Kessman es Kessman, primera fútbol universal. Para la mayor audiencia de todo el país, todos conquistas. Señoras y señores oyentes de CX22 Radio Universal de Montevideo, Uruguay, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Ya instalados en nuestra cabina Juan López y Carmelo Imperio del Estadio Centenario para llevarles lo que va a acontecer en este match correspondiente a la décima segunda fecha del campeonato de apertura del fútbol uruguayo. Es un partido que va a tener un público cercano a los 50.000 espectadores porque las entradas se han vendido totalmente y solamente quedan al descubierto los pulmones que separan ciertas graderías por las cercanías de hinchas de uno y otro conjunto. Los equipos no han penetrado el campo, los árbitros están haciendo ejercicios preliminares, los arqueros se están entrenando cada uno en su lugar y los equipos confirmados se han confirmado en los últimos momentos de la siguiente manera. Informa a Sandy Mac, whisky de la botella, caraclada, Cororamba. Van a jugar por el locatario nacional. Esteban Conde en el arco, línea de cuatro con Jorge Fuchile, Sebastián Gorga, Diego Polente y Alfonso Espino. Los volantes Santiago Romero, Gonzalo Porras y Sebastián Eguren. Los delanteros Sebastián Fernández, Álvaro Matías Avero e Iván Alonso Casaca, 24 de nacional. Informa a Sandy Mac, el whisky de la botella, caraclada, Cororamba. Van a jugar por Peñarol. Gastón Bruciaga en el arco, línea defensiva Matías Aguirre Garay, Carlos Valdés, Guillermo Rodríguez y Emilio Makinchen. Los volantes Luis Aguiar, Naitán Nández y Sebastián Píriz. Los delanteros Diego y Fran, Marcelo Sorayeta y Diego Forlanca saca 10 de Peñarol. Informa a Sandy Mac, el whisky de la botella, caraclada, Cororamba. Arbitra el partido de la Internacional Andrés Cuña, secundado por Nicolás Tarán y Carlos Pastorino. Vendo terra rápidamente, voy a recorrer todos los puestos porque tengo un montón de comunicados que no quiero faltar a ninguno de ellos. Brindemos por cómo va el campeonato a Sandy Mac, a por lo de siempre. Rubén Apremian, el mundo de las manguilas, ahora también en Maldonado. Ruta 39 y Perimetral, Rubén Apremian, el número uno en Montevideo y Maldonado. Número uno, Rafael Velasco, buenas tardes. Gustavo Alberto, buenas tardes, última detalle del tricolor, seguro estos los siete relevos. Informa Sandy Mac, el whisky de la botella, caraclada, Cororamba. Luis Mejía, Matías Malvino, Rodrigo Amaral, Matías Cabrero, Nacho González, Leandro Barcia y Washington Sebastián Abreu. Correcto, uno de terra y voy al puesto dos. Barraca uno, cerca de donde vos estás, barraca uno, cuatro sucursales para tu comodidad, barraca uno, uno para todo. Juan Cerveto, puesto dos, buenas tardes. Muy buenas tardes Alberto, qué manas, buen relato para ustedes en esta jornada clásica. Informa terra y los que esperan en Peñarol. Informa Sandy Mac, el whisky de la botella, caraclada, Cororamba. 12, Damián Frascareri, el resto de los jugadores, 6, Diogo, la 15, para Jonathan Sandoval, 5, Marcel Novick, la 20, Nicolás Albarracín. Casaca, 24, para el argentino Martín Luque y la 30, Cristian Palacios. Correcto, gracias, vende uno, terra y voy al móvil, 3 con Mauro Bernardo. Ricolor, el 12 de diciembre, vota la lista, 20, Daniel Turcati, presidente, Pablo Durán, vicepresidente. La lista que llegó para cambiar el partido, turcatiduran.com. Mauro Bernardo, puesto tres, buenas tardes. Alberto, buen relato para tricolores y carboneros, el cuarto árbitro, Esteban Ostoquil, más de 45.000 personas, vamos a tener cerca de 47. Correcto, muchas gracias, después de terra, voy al móvil número 4 con nuestro compañero Gustavo Ricci. ¿Cuándo te vas a avivar? El mángaro, cuanto más compras y menos pagas, más que lo marcado, es negocio. Móvil 4, Gustavo Ricci, buenas tardes. Hola Alberto, buenas tardes, tranquilidad absoluta en las afueras del centenario. Ya la mayoría de los hinchas ingresó a las tribunas del monumento histórico del fútbol mundial. Donde hubo alguna diferencia, donde hubo alguna bronca, es que se había anunciado que se podía ingresar al estadio con una botella de agua, máximo 600 mililitros. Finalmente la gente vino con eso y no lo dejaron ingresar. Bueno, estaba dispuesto que con agua se podía entrar, pero con botella que no fueran de vidrio, de repente se interpretó mal esto. Bueno, aquí veo más de 300 mil niños tienen diabetes, están los niños, van a estar con los jugadores como ejemplo de lo que debe ser una presencia de preocupación por la diabetes en los niños, la lucha contra diabetes. Nos sumamos, allí están chicos que tienen diabetes, que están dentro del campo de juego y que están esperando la salida al campo, porque el día mundial del diabetes es el 14 de noviembre y todos debemos luchar contra esta enfermedad. Por nuestras reivindicaciones, paro de 24 horas del miércoles 11 al jueves 12 de 13 a 13 horas, adeón PIXEGRETE. Allí en la tribuna, atrás, el público de Peñarol colorido, amarillo y negro, en la Colombia es el público nacional con banderas tricolores, uno de terra y voy a estar con el número uno de información. SMI, la motorista Mazana, SMI 296670, servicio de primer nivel a un costo accesible. El 8 de julio, 12.20, tercer piso al 1, Julio César Gar, buenas tardes. Ahí está el Alberto César Gar, un relato feliz para vivir el fútbol, de Nacional Peñarol, Peñarol Nacional se va al partido, 201 en la era profesional de los campeonatos uruguayos, Peñarol canó 74, Nacional 57, 69 empatas restantes. Y relacionado con lo que usted dice, el día de la diabetes, yo le digo que cuidándose se puede vivir muy bien, yo tengo 33 años de diabetes. Sí, lo sé Julio, y es una enfermedad que hay que cuidarla porque si uno no se cuida, realmente es bastante embromada y bastante complicada, por lo cual como usted sabe, y usted es más que nadie para decirlo, hay que cuidarse y cuidarse mucho. Señores, también quiero informarles que el día 5 de noviembre es el partido de las estrellas que se juega en el campo municipal de Maldonado, la número de cuentas para colaborar con los niños con alas en el partido de la red Vagos, número 33 104, 5 de enero entonces, el partido de las estrellas en Maldonado. MB Uruguay desde 1984 trabajando con energía solar, MB Uruguay la energía del presente, distribuidores en todo el país, la energía es MB Uruguay. Para José Luis Martínez, que del 99 al 2003 fue el acompañero nuestro con un programa folclórico y que ha tenido un verdadero apostolado cuidando hasta la muerte a su padre, Juan Luis Martínez. Muy bien, me llamó alguien de abajo, ¿puede ser? Sí, Alberto, para decirte que está llegando en este momento el ex capitán de la selección uruguaya, Diego Lugano, al centenario de Montevideo. Correcto, Lugano presente para ver este partido, ven de terra y viene el poeta Julio Tollos. Si tu vehículo chino estarás repuesto, si están todos en Simaco, Simaco cambió la repuesta para vehículos chinos, Simaco repuesto siempre te salva, uno más para atender. Cuántos recuerdos, cuánta vida, cuántos clásicos, póngale música maestro. El poeta Julio Tollos, este maravilloso periodista que tenemos el gusto de tener con nosotros aquí, tiene su momento, su espacio y nos va a contar de sus momentos clásicos. Tarde de Augusto Sol, tarde de clásico, tarde de luz casa llena. Al fin, si gana Peñarol, prende la sirena hacia el título. Si gana Nacional, será barajar y dar de nuevo con el trico adelante como le guisamos por una cabeza. Más allá del sonido tronituante en el cemento, atente al piato, algunos ganaron el clásico y perdieron el campeonato. Eran tiempos raros. En el Peñarol del 50, con la mejor delantera de su historia y con el fervor del Mundial, crea si o no, el campeón fue Nacional. En el 51, los tricolores armaron un cuadrazo y el campeón, crea si o no, fue Peñarol. Así es el fútbol. En el 1952, se jugaba el último clásico del 51. Un gol inolvidable de Rinaldo Martino, Mamuch. Esa tarde, le hizo tres goles al Mancha. Uno de ellos de cabeza, un himno al fútbol. Venía altísimo, un centro del chueco Orlandi. Más poliestaba contra un palo. Intuyó que Martino la cambiaría para el otro y salió para ahí. Mamuch lo puso en el rincón que dejó rojo. Tras un clash clásico, a la otra fecha, Nacional perdió con central y Peñarol campeón. En 1952, por el torneo competencia, con 62.000 pagantes en las tribunas y eso que la Amsterdam y la Colombes tenían solo dos bandejas, Peñarol ganó también con tres goles de un mismo jugador. Juan Eduardo Joven, en uno de ellos, recibe ante cinco casacas tricolores. Ante esa muralla humana, Joven hace un globito por encima y Aníbal Paz no la ve ni entrar. Y ese año Peñarol tampoco fue campeón. No siempre ganan los líderes, ni los favoritos. Por eso hoy el centenario se llena porque nada está escrito. El diario del lunes sale mañana. Hoy es el drama. Señores, como siempre, recordando lo que pocos vieron o lo que pocos vimos o algunos escuchamos o no llegamos todavía a escucharlo. El poeta Julio Toyos aquí en la 22 Universal, en la 22.5 urbana y también para todo el territorio nacional, hasta del circuito universal de emisiones del interior. Los jugadores cambian, pero la pasión por el fútbol sigue siendo la misma. Como la manteca con la prole y la calidad de siempre, ahora con un nuevo diseño. Nuevas nagri de pollo, premio Ginec, 100% de pechuga de pollo crocante, del freezer al horno, lo mejor. Al estadio vino todo el mundo, vino Andrés, vino Germán y vino Faisán. Vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. En la radio recibimos un presente de Atur, la Asociación de Trasplantados del Uruguay. Es un pequeño reloj de arena que simboliza la esperanza que viven aquellos que dependen de un trasplante para mejorar su calidad de vida. En estos momentos hay más de mil personas esperando el milagro de un trasplante. Y en el próximo domingo es el Día Nacional de Donación del Trasplante de Órganos y Tejidos. Queremos recordarte que vos podés ser parte de ese milagro. La campaña de Atur busca generar conciencia acerca de la temática de la donación de órganos y trasplantes en nuestro país. Ingresá en tramplastados.org.ui y dale a la vida lo que espera de vos. Es un mensaje de Atur, Asociación de Trasplantados del Uruguay. Sume y sigue sumando, cambio de moneda extranjera, recibo y envío de dinero. Indomix, empresa cambiaria, más cambio en su favor. En la cancha está el jugador Jumbo y afuera está el amigo Jumbo, el que va a sacar las entradas para el resto de sus amigos. Más que un crack, un jugador Jumbo de tu vida. Informa Sandy Maca, por lo de siempre, la craquelada. Formación de equipos, Esteban Conde, Matías Aguirregaray, Sebastián Gorga, Diego Polenta, Guillermo Rodríguez, Emilio Maquichin y Espino. Luis Aguiar con Romero, Gonzalo Porras con Nández, Sebastián Píriz con Eguren, Sebastián Fernández con Ifrana, Alonso con Salayeta, Forlán con Avero. ¿Qué está diciendo Kessman? Estoy hablando de que la Teletón que se va a llevar a cabo en el próximo mes somos todos y seguramente todos juntos los uruguayos no tendremos camisetas ni tendremos diferencia, tendremos la ayuda a Teletón para que esta obra magnífica que ayuda a tanta gente que lo necesita pueda sacar su provecho. O sea que Teletón somos todos, por eso en un momento de esta transmisión la integración es el total de los jugadores que están en el campo de juego, el total de las tribunas, sean de cualquier color que sean y el total de la gente piense como piense. Aquel partido increíble, aquel abrazo, 12 de diciembre, la fiesta vuelve a las canteras, nunca vas a olvidar aquel abrazo, entradas en venta en hábitat, todos los filtros, todas las marcas, los especialistas en parios de los filtros en cero largo, 1, 2, 3, 5. Autoridades nacionales, distintos médicos y personalidades de ambiente artístico y político participarán de la jornada todo pedal contra el cáncer de pulmón, por el cual se busca concientizar sobre una enfermedad que causa en Uruguay más de 1.200 muertes al año entre la población masculina y femenina. Va a hacerse la bicicleteada que ya se ha anunciado en el campo de juego, mientras que los chicos diabéticos están en el campo de juego esperando la salida a la cancha. Hay más de 300.000 niños diabéticos en nuestro país, una enfermedad por la cual y contra la cual hay que luchar. Señores, esta mañana Rentista dio el batacazo, derrotó por tres goles a cero al Iber, por mientras que Fénix le ganó a Juventud por 1-0. Despertate, y llegó la falta que estabas esperando, 24.000 pesos en 24 cuotas de 1.576. Despertate, no esperes más, se llama al 1787. Fucaca, pagas menos. Acaba de terminar los precompetitivos en el túnel Ciego Peñarol. Correcto, gracias. Voy a saludar al investigador Ernesto París. Buenas tardes. Gracias Alberto, buenas tardes. Le quiero mandar un gran saludo a mi amigo, amigo de todos de la casa, el Pope Callaba, hijo de don Miguel Rocifredo Callaba. Salió a trabajar, cuando volvió a su casa no había nada. Le desvalijaron el domicilio completo. A remar la Pope de vuelta, a empezar de cero. En el edilicio, Peñarol durmió con las luces prendidas del estadio. Primer prueba del estadio de Peñarol con las luces prendidas. En Nacional, llegó el piso flotante para el Polideportivo Nacional, va a ser local en el básquetbol, en la cancha que está en el Parque Central. Señores, aquí hay un espectáculo de un colorido enorme. El azul, rojo y blanco prevalece sobre el sector de la Colombia y la tribuna olímpica íntegramente. El sector amarillo y negro está por la tribuna Amsterdam y parte de América. Hay otra parte de América sobre el sector de la tribuna Colombia que también tiene los colores azul, rojo y blanco del Club Nacional de Fútbol. Tendremos cerca de 50.000 espectadores. Se vendieron 47.600 entradas. Bacate la app, algo nuevo de Pilsen. Y empezó a hacer los planes que nunca habías hecho. Sigue amigos, siempre hay algo nuevo para hacer Pilsen. Madera de Capicar abrió en ruta perimetral y Belón. Y más productos, más espacio. Pensó en Madera, pensó en Capicar. El martes inestable con lluvias. Aprovecha el plan recambio total de Vía Confort. Renovar al menor precio, pagando mucho menos. 2.507.38.83. Van a jugar por Nacional. Informa Sandy Mac, el whisky de la boteza craquelada, Coralamba. Esteban Conde, Jorge Fuchile, Sebastián Gorga, Diego Polente y Alfonso Espino. Santiago Romero, Gonzalo Porras y Sebastián Eguren. Sebastián Fernández, Iván Alonso y Matías Avero. De Nacional. ¿Usted esperaba este equipo en la noche? No, no, no. No lo esperé nunca. No lo esperé nunca porque por lógica pensé que Nacional estando dos puntos abajo iba a ser un poco más ofensivo. Lo que no quiere decir que no gane el partido. Pero la verdad que me ha llamado poderosamente la atención. ¿A quién veía usted, por ejemplo, y por quién? Amaral. Amaral. Veía a Amaral y le digo más. No era mala la idea suya de intuir que jugara a Barcia. Me parece que al final va a jugar, ¿no? Teniendo en cuenta los problemas que tiene por el sector izquierdo. Ahora, usted veía, por ejemplo, a Amaral. Pero Amaral en sustitución de Avero o de Guren. No, 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 no. En sustitución de Guren. Yo no veía a Guren en el equipo. Correcto. ¿Usted no veía a Guren en el equipo? No, para mí se superpone con Porras y con Romero. Deme un instante, por favor, venda a Terra. Para volver a competir internacionalmente por el club que queremos. Lista 1, Rodríguez pasa el primero nacional. Probar un nuevo sabor de instinto. Probar la nueva Pepsi Twins con sabor a limón. Pepsi, vivía ahora. Van a jugar por Peñarol. Informa Sandy Másquez, whisky de la botella, craquelada, coronaba. Gastón Gurusiaga en el arco, Matías Aguirre Garaigas, Carlos Valdés, Guillermo Rodríguez y Emilio Maquichen, como lateral izquierdo Maquichen, Luisa Guiarna, Ita Hernández y Sebastián Píriz, Diego Ifran, Marcelo Saragetti y Diego Fornán. ¿Usted esperaba este equipo de Peñarol? No, antes le digo que en la tribuna olímpica con ingenio forman el 20 de la camiseta de Recova. Sí. Está muy bien armado. Bueno, yo esperaba en Peñarol el 99% del equipo. El 99% del equipo. Lo que no esperaba Maquichen de lateral izquierdo. No lo esperaba. Es la única sorpresa que tengo. Por más que se había dicho que había entrenado, pero no es la primera vez que un zaguero izquierdo fue lateral izquierdo. Lo pone por la altura. Creo que lo pone por eso. Bueno, señoras y señores oyentes, Radio Universal de Montevideo, Uruguay. Allí está el ingenio por un lado y la falta de respeto por otro. Porque hay una pancarta al lado de la tribuna Colombia donde está el agente nacional que debería ser sacada por la policía porque es un incentivo a la violencia. Y me parece que no da. No corresponde. Me parece que no corresponde. Eso es incentivar la violencia y no es cosa justa previo en comienzo de un partido clásico. Señores, todavía no penetró. Peñarol tampoco penetró al campo de juego nacional para este partido clásico del fútbol uruguayo. Rexona con Mojón C, el primer antitranspirante del mundo, activado por el movimiento. Rexona no te abandona. Impartible. Benic Superfull, el pequeño gran auto de Chana, ahora a 11.590 dólares en autoestad. Ejido y Paisandú con el firme respaldo de Autolíder. Y repito que este es el único partido que resta por la decimosegunda fecha del campeonato de apertura del fútbol uruguayo. Este clásico nacional, locatario, Peñarol visitante. Ya jugaron rentistas 3, Liverpool 0, Phoenix 1, Juventus 0, Danubio 1, Villa Teresa 0, Wanderer con Racing 2 a 2. Defensor le ganó a Cerro 3 a 2. El tanque derrotó a River 2 a 1 y Plaza de Colonia empató con Sudamérica 1 a 1. Las mejores bombas y sistemas de bombigo para la construcción, industria y agro. Están en Lisa, libres 1556, bombadesa.com. Mire la ventaja que dio Defensor, ¿no? Bajó unos partidos después de su trancaso en la Copa Sudamericana y ya está tercero en la tabla de posiciones. Sí, además Defensor sabe que el clausura, por eso este partido tiene mucha importancia. El clausura, Nacional y Peñarol juegan en zona de grupo. Van a tener que viajar a donde les toque. Van a tener que jugar miércoles y domingo, jueves y domingo. Defensor, no va a ser fácil. Defensor, tranquilo, al igual que Danubio, al igual que Cerro, tranquilo. Una sola actividad. Y Fénix también tiene 20 puntos. Fénix, una campaña excepcional de uno de los mejores entrenadores de este país, Rosario Martínez. Quiero decirle, después de Terra, contra quién juegan los equipos grandes después de este partido. Todos juntos apoyaron a Teletón. Canarias te invito a un mate por mi país el 4 de diciembre en la Rural del Prado con Buíteres en vivo. Un poquito menos de 50.000 aficionados, 26 grados de temperatura. Los últimos tres partidos de Peñarol, que es el líder hasta este momento, son con Wanderers, con Plaza en Colonia y con Juventud. Los tres últimos partidos nacionales son con Danubio en Jardines, con Rentistas en el Parque Central y con Talíber por en Wanderer. La tiene parada y explota el estadio. En el fútbol como en la vida, si no está parada, no somos nada. Homenaje de Prime al director justo parada. Allí entra Andrés Cuña con Nicolás Trani, Carlos Pastorino, me llama Obelazco, ¿puede ser? Próximo fin de semana no hay actividad por las elecciones, parate. Claro, claro, claro. Tiene razón. El próximo fin de semana no hay actividad porque juega Uruguay. Va a jugar el próximo día jueves en Quito. Allí estará Universal en directo. Estaremos junto a Enrique Llanuzzi. El fin de semana no hay fútbol. Y el otro martes juega Uruguay con Chile aquí en el Estadio Centenario. La cancha está en forma muy correcta. Se ha jugado el partido preliminar que ha ganado Nacional en tercera división por dos goles contra cero. Hay un público aproximado de 48.000 espectadores. Hay un pulmón en el sector de la tribuna olímpica contra el sector de la tribuna Astran. No hay pulmón en las Américas porque la gente que está de la América contra el Astran es gente de Peñarol. Y de la América hacia la Colombia es gente nacional. Así como también de la olímpica hacia el sector de la tribuna de Colombia. Son hinchas tricolores. Hay un hermoso colorido de parte de las dos hinchadas. La de Nacional con banderas de color blanco, rojo y azul. Con globos también blancos, azul y rojo. La de Peñarol con banderas amarillas y negras. Banderas negras también, banderas amarillas. Y también globos de color amarillo y de color negro. Gran cantidad de público ha venido al Estadio Centenario ocupando la venta de entradas. Porque acá hay que decir la verdad, el público puede albergar 65.000 personas. Pero para albergar 65.000 personas tiene que vender 53.000, 54.000 entradas. En este momento hay un poco menos o alrededor de 50.000 personas porque se han vendido 47.600 entradas. Ese es el tema. Si se hubieran vendido todas las entradas, estoy absolutamente seguro que se hubieran agotado. Para este partido que se va a jugar con 26 grados aquí en el Estadio Centenario. En seguridad de esa defensa, darle la misma seguridad a tu auto. Alberto. Por lo mejor, llegan más hijos. Hoy a Juan Cerveto. Gracias Alberto. Se abre la puerta. Va Peñarol en el campo del juego. El primero en salir del vasquito Aguirre Garay. Pero el capitán del equipo es Marcelo Danubio Salayeta. Con una presencia inesperada, Peñarol de la siguiente manera. Informa Sandy Mack. El whisky de la botella, carasquelada con la ramba. Van Gorusiaga, Matías Aguirre Garay, Carlos Valdés, Guillermo Rodríguez, Emilio Maquillen. Luisa Guiarna, Ita Hernández y Sebastián Píriz. Diego Ifran, Marcelo Salayeta y Diego Fernández. Todavía no penetra Nacional, que lo va a hacer con Conde. Fuchile, Gorga, Polente y Espino. Romero, Porra, Sieguren, Sebastián Fernández, Alonso y Matías Avero. Matarigas Maura, la única con 18 mises de garantía. Maura, la Matarigas de las grandes marcas. Una palabra del árbitro, Cuña Januzzi. Es de los mejores. El otro día le dio un trabajo excepcional en el Monumental de Núñez. Un gran trabajo. Y le digo, no es la primera vez en la historia de Peñarol que un zaguero izquierdo juega un clásico de lateral izquierdo. Le pongo un ejemplo, Roberto Matosa. Tabaré González. Tabaré González. El propio, el último de todos, Darío Rodríguez. Es decir, grandes zagueros izquierdos que pasaron a ser laterales. Exactamente, me llama alguien más. Blanco por completo nacional del campo de juego, Capitán Iván Alonso. Correcto. En Sodimac, sabemos que la confianza se construye trabajando día a día. Por eso ya abrimos en Sallango para estar siempre cerca sucio. Sodimac, Constructor. Borba de Gordoñez, Esquina Bell. En Nacional también hay un ejemplo, el de Wilmar Cabrera. Juego de zaguero de lateral y de centro delantero. Lo que Nacional hoy cambia porque dijo Munúa, no voy a cambiar a esta altura. Cambia, va a jugar 4-4-2. Y es cambiar. Allí penetra Peñarol, casaca, amarillo y negra, pantalón negro y medias negras del Club Atlético Peñarol. Lleva rumbo al campo de juego del Estadio Centenario capitaneado por Marcelo Danubio Sarayeta. El campo de juego del Club Atlético Peñarol. Suscribiste a directo y VHD por solo 1.150 pesos por mes. Te regalamos 50% de la conexión y 6 meses de fútbol uruguayo en HD. 0800 3888. Entró primero Aguirre Garay, fue el primero que entró. Sí, 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 sí. Aguirre Garay fue el primero que entró. Detrás de él, de Aguirre Garay, venía corriendo. Naitán Nández entró Peñarol en el campo de juego del Estadio Centenario. Todavía no penetró el local nacional. Gracias a Comsa, 50 años de tradición y calidad en la de la vaquita con el apoyo de Mario Di Cández y Eduardo Insúa. Está transmitiéndose que 22 Radio Universal de Montevideo Uruguay con concierto urbana y el circuito universal de emisoras del interior. También podés bajar a través de la web todo lo que significa el relato de este partido. Tenés la aplicación en tu celular, podés bajar 22 Universal en la aplicación de tu celular y podés escucharnos de cualquier lugar del mundo. Y un agradecimiento muy grande para todos los mensajes que nos han llegado en lo personal a nuestro Twitter, que es Manalberto, arroba que es Manalberto, por la transmisión del Partido Clásico. Estamos muy agradecidos del apoyo generalizado del público que escucha las transmisiones. No solamente en Uruguay, sino en Uruguay los que están desparramados por todas partes del mundo. La afición pide lo correcto. Vos haces lo mismo. Impedir la nueva Gillette Match 3 Turbo. Hojas más afinadas para una menor irritación. Votar a 5 y nada más. Vamos con el alma y con el corazón. Vamos nuevamente a salir campeón. Lista 5, 10 campeonatos en 17. Nadie ganó más. Allí están los jugadores del Club Atlético Peñarol con pequeños niños que están luchando por solucionar su problema de salud y que evidentemente son cobijados, en este caso, por los integrantes del Club Atlético Peñarol dentro del campo de juego. Marraqueros, constructores. Ya está a la venta. Cemento por la charrúa. Súper resistente de alta calidad de cemento. Charrúa, un cemento con mucha garra. Dinora, alta tecnología. Lea de Dinora. Lea de que cambiará tu vida. Disponible en los mejores comercios. Dinora, donde la ahorra y la caridad van de la mano. Agendas ABC. Su memoria por escrito. Teléfono 2-359-0706. Anótelo. Agendas ABC. Brindemos por cómo va el campeonato. Sandy Mac por lo de siempre. En el Uruguay y en el mundo alquilar un auto es Amis. Amis, teléfono 1700. Allí va a salir al campo de juego en cualquier momento. El Club Nacional de Fútbol, acompañado también por los chicos que sufren diabetes y que están dentro de la cancha, a fotografiarse con sus hilos dentro del campo. Peñarol platica sobre el arco que de la tribuna antes del comienzo del partido. Rubén a Pramian, el mundo de las maquinas. Ahora también en Maldonado, Ruta 39 y Perimetral. Rubén a Pramian, el número 1 en Montevideo y Maldonado. En Barraca 1. Los pedidos llegan al menos de 24 horas. Barraca 1. 1 para todos. Luego del partido estamos en Telemundo, las 20, con todos los detalles y todas las repercusiones de la actividad futbolística este fin de semana. Y a las 22 horas pasión, con todos los goles del fútbol, igual a través de BTB y todos los cables del país. Resta que salga del campo nacional, que es local. Peñarol ocupa el túnel que da el sector de la tribuna Colombia, donde está la hinchada nacional. En tanto, el equipo Tricolor ocupa el túnel central. Ya fue el cuarto árbitro a buscar a Nacional. Tricolor, el 12 de diciembre, vota lista 20. Daniel Turcati, presidente. Pablo Durán, vicepresidente. La lista que llegó para cambiar el partido. TurcatiDurán.com. Blanco allí, vestido de blanco, totalmente blanco. Va a nacional al campo de juego integrado de la siguiente manera. Informa Sandy Mac, el whisky de la botella craquelada con Aramba. Esteban Conde, debutante, con Jorge Fuchile, Sebastián Gorga, Diego Polenti y Alfonso Espino. Santiago Rovero, Gonzalo Porras, Sebastián Eguren. Sebastián Fernández, Iván Alonso y Matías Avero. Van a jugar por Peñarol, Gastón Gurusega, debutante. Matías Agragaray, Carlos Valdés. Guillermo Rodríguez, Sevil y Maquillen. Luisa Guiarna, Itán Andes y Sebastián Píriz. Diego Ifran, debutante. Marcelo Salayete y Diego Fernández, debutante. Cuando te vas a vivar el macro, cuanto más compras, menos pagas. Macromercado es negocio. Por nuestras reivindicaciones, paro de 24 horas del miércoles al jueves 12. De 13 a 13 horas, adiós. Bueno, señores, tenemos 26 grados de temperatura en Montevideo. Un gran bullicio del público, tanto de Nacional como de Peñarol. Con casaca blanca, pantalón blanco y medias blancas. Acompañados por los chicos de la diabetes. Están posando para los fotógrafos los integrantes del Club Nacional de Fútbol. En el sector central del campo de juego. Van a practicar sobre el arco que es de la tribuna Colombia. Está la afición del conjunto albo. Está practicando Peñarol. Sobler, con el tribunal, con Uruciaga, Agregaray, Valdés, Rodríguez y Maquichen. Aguiar, Nández y Píriz y Franza, Lalletti y Forlán. Nacional con Conde, Fuchile, Gorga, Polente y Espino. Romero, Porra, Seguren. Sebastián Fernández, Alonso y Avero. SMI, la motorista más sana. 2,966, 70. Servicio de Primar Rivela, un costo accesible. Pedimos, como siempre, la presencia muy grata de Jorge Suárez aquí en la cabina 22 Universal. ¿Algo para decir, Jorge? No, esperar de que sea un clásico tranquilo. Que la gente sepa ganar o perder. Y que sea lo mejor para el fútbol, que es lo que necesitamos. Olvidémonos de la violencia, muchachos. Por favor. Jorge Suárez, corresponsal nuestro, el Maldonado. Allí coloca la pelota Peñarol, seguramente en la mitad del campo de juego. Se abrazan los capitanes con los árbitros. Unión previa al comienzo del partido. Sorteo reventario de balas que deja Peñarol el primer tiempo defendiendo el arco que da a Colombes. Donde está la hinchada de Nacional. Deja a Nacional defendiendo el primer tiempo el arco que da a Asteran. Donde está la hinchada del club atlético Peñarol. Veremos quién mueve la pelota. Genere su propio electricidad con MB Uruguay, la energía del sol. MB Uruguay, la energía del presente. La energía es MB Uruguay. Esta es Universal de Montevideo, Uruguay, con el gran circuito universal de emisoras del interior. Informa a Sandy Mac, el whisky de la botella craquelada. Radio Tabaré de Salto, Radio Rivera Rivera, Felicidad de Paisandúa, Acuarela de Melo, Mix de Paso de los Toros, Pueblo de Río Branco. San Carlos, San Carlos, Cuarain de Artigas, Cerro de Nicopérez, Jairo de San José. Sirio de Cerro Largo, 87, 7 de Pando, 97 de San Luis. San Carlos, 104.5 voces de Maldonado, 105.5 tambores de Paisandú. Impacto de Colonia y Tacuarembú, FM de Tacuarembú. Debe ser el partido con más abrazos, pero abrazo fuerte de jugadores de fútbol antes de un clásico. Cosa buena. Señores, va a arrancar el partido. Arranca con Baterigas Moura. Va a mover la pelota el club atlético Peñarol por Pati Franca, es titular en la jornada. Va a comenzar el partido que arbitra el señor Andrés Cuña. Ubica la pelota, son las 16 horas 5 minutos en la República Oriental del Uruguay. Habrá de pitar el árbitro del match. Va a mover la pelota Peñarol que tiene dos puntos arriba en la tabla de posiciones que el club nacional de fútbol. De tres resultados a Peñarol le sirven, dos a Nacional le sirve ganar. Hay cerca de 50.000 aficionados. Va a comenzar el partido. Si tu vehículo es chino, tres repuestos están todos en Simaco. Simaco campeón en repuesto para vehículos chinos. Simaco repuesto siempre te salva. Uno más para atender. Se saludaron los técnicos Bengochea y el señor Moura. Allí coloca la pelota Peñarol. Los árbitros están esperando la orden de la televisión. Un cambio de frente en el momento justo. Como la manteca con la prole. La calidad de siempre ahora con un nuevo diseño. Se está transmitiéndose que 22 Radio Universal de Montevideo del Guay con el Gran Circuito Universal de Visores del Interior. También con concierto urbano 92.5 en FM para todo el país y el mundo a través de las aplicaciones de 22 Universidades. La aplicación de concierto urbana. Pintana Vito Aguña. Mueve Peñarol pelota que derivó para el Jorpiri. En vía abierto para Guilherme Garay colocando la pelota para Naitán Nández. Con el remate balado. Ball tocado por un elemento del Peñarol lateral que va a tomar Espino para Nacional. Nuevas náquitas de pollo. Premio Xenaca 100% de pechuga de pollo crocante. Ahí del freezer al horno. Árbol para el Juan Alonso. Comete infracción al delantero tricolores. Tiro libre que el árbitro desestima indicando que es Árbol que va a tomar a Guilherme Garay. Lanza la pelota a Guilherme Garay para Ifrán. Bajó con golpe de pecho para Naitán Nández que escapó de Guren colocando para Salayeta. Se perfila con un pase a Maquitzen que no entiende y logra quitar la pelota a Fuchire. Avanza Fuchire para Nacional. Tiro corto. Rebotó. Sale para buscar la Pires con Ifrán. Corre la pelota a tomarla Alonso. Escapando a Naitán Nández. Dio para Vero. Levantó un centro largo al arco. Sale Gurusiaga. Deja pasar la pelota fuera y es tiro de meta correspondiente a Peñarol. Al estadio vino todo el mundo. Vino Andrés, vino Germán y vino Faisán. Vino Faisán un buen amigo en tu mesa. Hay viento que se arremolina más contra el sector del campo de Peñarol. En el primer tiempo tiro de meta que va a tomar Gurusiaga. Sube y sigue sumando. Cambio de monedas extranjeras. Recibo y envío de dinero. Indomex empresa cambiaria. Más cambio en su favor. Ya corre el primer minuto. Tiro de meta que levantó Gurusiaga. Levantó Parifrán. Salta y quita Espino con golpe de cabeza. Entrega para Vero que bambolea la pelota en la mitad del campo. Salta para contener Valdez. Lo persigue quitando la pelota Valdez a Alonso. Entrega para el jugador Piri. Devolvió la pelota Piri para Aguirre Garay. Lanza por abajo Aguirre Garay para Zanayeta. Va escapando con la pelota. Marca Aguren. Recoge la pelota Aguren para Fuchile. Al avance Fuchile que escapó por la punta izquierda. Recoge la pelota. Se va de Aguiar que lo sigue marcando. Se va Fuchile. Marca Aguiar. Marca Makichen. Faudel jugador Aguiar. Bien cobrado por Cuña. Tiro libre y es para Nacional. En la cancha está el jugador Jumbo. Y afuera está Mamá Jumbo. La quita es el albarzo temprano para que llegue al partido. Una jugadora Jumbo de tu vida. Aliento un sordecedor del público de uno y otro conjunto. Yanuzi. Es muy temprano. Pero Nacional piensa en el arco de enfrente. Sale como una tromba. Hay tiro libre que va a tomar el equipo tricolor. Se va a adelantar para colocar la pelota Nacional. Aquel partido increíble. Aquel abrazo. 12 de diciembre. La pista vuelve a las canteras. Nunca vas a olvidar aquel abrazo. Entradas en venta en hábitat. Va a colocar la pelota. Fuchile espera Sebastián Fernández. Espera Vero. Está esperando también la pelota Sebastián Gorga con Egura. Viene el centro. Espera también Alonso. Va al rebate en centro y abierto. Resta con golpe de cabeza a Miriam Maquillan. Recoge la pelota por adentro Romero. Perdió Romero. Le cometen falta. Este es el árbitro del partido al elemento del conjunto. Peñarol y Jorge Pires. Tiro libre favorable al Carbonero. Todos los filtros. Todas las marcas. Los especialistas. Emporios de los filtros. En cero largo. 1, 2, 3, 5. La calidad no se cambia. Se repone. La falta fue contra Ifran. El tiro libre correspondiente a Peñarol. Que el árbitro pita. Y marca. Despertate. Llegó la falta que estabas esperando. 24.000 pesos en 24 cuotas de 1.576. Despertate. No esperes más. Llamar 17.87. En Fucaca. Pagacinos. Todo el punto de juego. Levanta la pelota. Goroseaga para Peñarol. Enviando para Ifran. Corre Ifran. Lo está marcando. Polenta. Resta por bajo la pelota. Polenta fuera de la cancha. Línea media. Tricolor. Aumboel. Que va a tomar Aguirre Galay. Aguirre Galay entregó pelota para Piri. Piri busca el toque corto para Aguirre Galay. Que levantó un centro. Sin ningún tipo de ubicación. Resta bien Romero. Romero entregó la pelota al medio. La corre Porras. Que la perdió con Nande. Nande es para Piri. Piri coloca abierto para Aguiar. Aguiar asume la carga. Venga tirando la pelota para Emilio Maquichan. Coloca un centro. Maquichan queda corto. Rebotiva la Aumboel. Tocada por adentro por Nacional. Rematada la pelota por el volante. Porras lateral para Peñarol. Frentalaria. Tricolor. Para el productor uruguayo. Llegó Planagro. Apaga tu camión J.M.C. con tu producción. Y hace crecer tu trabajo con el respaldo de Cruz. Aumboel. Que tomó el Juan Maquichan para Guiar. Guiar para Maquichan. Maquichan a Salayeta. Salayeta para Maquichan. Escapa de la punta al medio. Tocó para Piri. Viene entrando. Recoge la pelota. Levantando un centro para el Juan Aguirre. Resta la pelota. Espino volvió a tomarla para el Villaguiar. Levantó otro centro. Quitó polenta. Paró con el pecho. Naitán Nández. Perdió la pelota. Le comete en FAO. Bien cobrado. Cometido por Averio. Tiro libre. Bien cobrado para Peñarol. Bajate la app. Algo nuevo de Pilsen. Y empezó a hacer los planes que nunca habías hecho. Así, amigos. Sin peñar, algo nuevo para hacer Pilsen. Tres minutos. Cero a cero. Tiro libre. Que le va a pegar Peñarol. Para pegar mejor. Pegar con fanatiste. En cualquier superficie. Fulita la pelota Diego Forlán. Está esperando por el golpe de cabeza. El jugador de Peñarol. Guillermo Rodríguez Piri. También la pelota. Salayeta. La está esperando por adentro Piri. Espera también. Y Frank. Hay cuatro hombres de Peñarol. Metidos dentro de un grupo de hombres. El conjunto tricolor. Coloca la pelota. Gergaray para Forlán. Forlán para Naitán Nández. Naitán Nández para Forlán. Forlán para Gergaray. Vos concentro. Tiró chanfiado. Cerrado. Montifrán salió. Recoge embolsando la pelota. Conde con seguridad. Cuando cayó arriba de un hombre tricolor. El propio arquero. Que dan dos sentidos. Creo que Gorga. Allí cayó el jugador Conde. Sobre un jugador del conjunto tricolor. Un compañero suyo. Quedó caído su compañero equipo. Lo van a atender. Madera en Gavicar. Abrió ruta. Perimetral y Beloni. Más producto. Más espacio. Pensó Madera. Pensó en Gavicar. Cayó sobre Gure en el guardameta. Ya se levantó Gure. En tiro libre para Nacional. Plan recambio total de Vía Confort. No traes tu viejo electrodoméstico. Lo tomamos como parte de pago. Comprá al mejor precio. Solo en Vía Confort. Dos quinhentos siete treinta y ocho ochenta y tres. Para volver a competir internacionalmente. Por el club que más queremos. Lista uno. Rodríguez Paz. Primero Nacional. Cinco minutos del primer tiempo. Informa Sandy Mack. En huesca y drabotex. Acraquelada con Alhambra. Casi cincuenta mil personas. Tiro libre que echa violentamente. Esconde a campo Peñarol. Saltó Pires. Restando con golpe de cabeza. Antegó la pelota para Salayeta. Cabeció para Fornán con Aguiar. Aguiar da media vuelta para Emilio Maquichan. El hoy lateral izquierdo de Peñarol. Ataca Maquichan. Faul le van a cometer el hábito. No cobró. Recoge la pelota. Y Juan Sebastián Fernández. Ataca tirando centro para Alonso. No llegó este. Había falta contra Maquichan. No cobró. No tiene oficio de lateral izquierdo. No sabe andar con la pelota. Se la llevaron puesta. Le trancaron la pelota. Primer error de un novato lateral. La hinchada festeja. Y deja de estar twist. Como vos. Ahora podés probar la nueva Pepsi Twix. Pepsi y Fifi ahora. Saca de arco que va a tomar Peñarol. Se va a adelantar para colocar la pelota. Gruciaga. Rexona Calma Johnson. El primer antitranspirante del mundo. Activado por el movimiento. Rexona. No te abandona. El próximo jueves estamos en Quito con Uruguay. Ecuador directo vía satélite. Levanta la pelota el conjunto Peñarol. Va largo. Viento en contra de Peñarol el primer tiempo. Va para Piri. Piri para Maquichen. Arremete Maquichen. Pierde la pelota que dominó Guren. Guren para Fuchiles. Ataca Fuchiles contra la pelota. El viento a favor lo tiene en el primer tiempo nacional. Va un remate corto para Fuchiles. Coloca la pelota Sebastián Fernández. Que se le va a escapar afuera de la cancha. A un bol que va a tomar Emilio Maquichen para Peñarol. Brindemos por el fútbol uruguayo. Sandy Maca por lo de siempre. El surtido más completo y los mejores precios en un solo lugar. Incuadro Sociedad Anónima. Centro Tapicero Cerrato. Con Centro Nacional el fútbol sobre el sector donde marca Maquichen. A un bol que va a tomar Peñarol. Ahora en los paraísos. La primera hora vale por dos. Es el amor tranquilo. Los paraísos por Spikerman o Baimaca. Cero a cero. A un bol que va para Salayeta. Fable van a cometer al piloto de Peñarol. Tiro libre que se va a tomar por el carboneo. Carpintero Constructor con las clavadoras a gas para madera, zócaros y hormigón. Olvídese de compresión y la electricidad. En la casa de la engrampadora la solución. Tiro libre correspondiente a Peñarol. Se asume por parte de Guillermo Rodríguez. Coloca la pelota. Se esconde un poco el sol. 26 grados. Va pelota para guiar. Levantó un centro para Ifran. Recoge la pelota. Ifran marcado por Espino. Baja Ifran. Se escapó de Espino. Se escapó de Avero. Le dio para Nathan Nande. Resta con golpe. Cabeza a Gorga. Toma la pelota Nathan Nande. Se viene hacia el medio. Tocando atrás la pelota en dirección de Carlos Valdés. Ataca con la pelota Valdés. Valdés para Ifran. Bajará como puntero derecho. Arranca Ifran. Lo marcó muy bien y le quitó Polenta. Devuelve bien la pelota. Polenta, Polenta. Sebastián Fernández. Marcado por Valdés. Le dio el pase para Polenta. Polenta para Alonso. Alonso toca para atrás. Marcó y quitó Píriz. Pierde. Marcado por Eguren. Eguren para Romero. Romero para Sebastián Fernández. Este para Romero. Gran jugada. Escapó con la pelota Romero. Marca McKinzen en gran forma. Le dio para Diego Forlán. Fao de Forlán. Fao de Forlán contra Porras. Amarilla va a ver para Forlán. Amarilla va a ver para Forlán. Amarilla le van a mostrar a Forlán que le puso la pierna a la altura de los genitales. Raro en Forlán. Creo que no lo quiso hacer. Pero ahí Amarilla. No hay ninguna duda. Correcto el árbitro. Tiro libre correspondiente. Estuvo correcto el señor Gusta. Sí, sí. Para mí Forlán no lo vio. Tengo la sensación. Y después pasa lo de siempre. El jugador dio mil vueltas. Forras. Estuvo bien cuña. Hay manifiesta agresividad. Es bien sacada la tarjeta amarilla. Feinbeck líder en respecto a Chevrolet. Feinbeck siempre con Chevrolet. Siempre con voces. Feinbeck y Zacuarón de Asunción. Tiro libre correspondiente. El conjunto tricolor. Se escondió el sol en Montevideo. De cualquier manera. Temperatura y se torraca de 26 grados. Para el día martes. Se anuncia de mejorando el tiempo. Va la pelota colocada para Gorga. Gorga coloca para Fuchile. Fuchile ante gol. Pase para el jugador Romero. Romero ataca. Lo está marcando Pires. Quiere escapar Romero. Lo cierra Pires. Se escapó muy bien Romero para Fuchile. Fuchile se va con la pelota. Fuera. La humo. El que va a ser efectivo Peñarol. Para mí hubo falta. Cometida por Pires. Lateral para Peñarol. Ganunci. Quiso aplicar la ventaja. Que en definitiva fue de ventaja para Nacional. Buen comienzo tricolor en la entrega. En la lucha. Peñarol muy tirado atrás. El equipo de periodistas de 9.70. Amy Universal. Viaja por Jorge Martínez. Y hemos elegido lo mejor. Nueve minutos de juego. Comenzó del partido. Una pelota que se eleva fuera hacia la lleta. A un gol que va a tomar Romero por el equipo tricolor por la derecha. Lanza la pelota Romero. Romero entregó para Sebastián Fernández. La baja Sebastián Fernández. Marcación de Juan McKinchen. Resta bien McKinchen. McKinchen entregó para Guiar. Levantó largo a Guiar. Tomó la pelota por la derecha Gorga. Elevó centro que quita Guillermo Rodríguez. Devuelve la pelota para Fran. Saltó con el espino. Quita Espínito. Bonaitán Nández. Cabeció la pelota para el Ponte y Fran. Luego Marcárez. Polenta. Polenta quita. Muy bien. Espléndido. Devuelve la pelota. Polenta. Polenta entregó para Guren. De 30 metros atrás para Conde. Ha devuelto la pelota a Conde. Otra vez para Guren que la viene a buscar. Ataca con la pelota. El volante central tirando por la derecha. Remate que vino para Gorga. 0 a 0 el partido que se juega bien hasta el momento. Levanta la pelota. No hay peligros en la área. Va el remate en largo. Corre para tomar por acá el sector del jugador. Iván Alonso. Alonso coloca para Romero. Romero antegó la pelota para atrás. Combinando con Porra. Porra le dio la pelota para Alonso. Alonso para colocar en dirección de Corre. Porra. Porra devolvió por bajo. Vino por la derecha. Va a un centro largo. Va el corner. Tiene la pelota en palomita. Por parte del zaguero Valdés. Ponta pie de esquina. Primero del partido para Nacional. Que es más ofensivo que Peñarol. Llegó Plan Agro. Para acá tu camión JMC. Con tu producción. Con el respaldo del grupo Aller. El Alcatel Pop 2 anda volando. Con velocidad 4G. LTE llevaron gratis el Movistar. Con el plan infinito del Tresigas. Por 529 pesos. Iba incluido por mes. Hay corner. Que va a tomar Porra. Ganuzi. Interesante. Movimiento táctico de Romero. Por el lateral derecho. Sobre Maquiche. Va a venir el corner. Ángulo que conforma las tribunas. Colombia y Olímpica. Lo va a tomar Porra. Cuando transcorre en 11 minutos. Lanza el corner abierto. Le erró el cabezazo. Salayeta que resta en última instancia. Volvió a tomar Romero. Tiró de izquierda. Rebotó la pelota. Salta para tomar Guillermo Rodríguez. Antes que el cabecea la pelota. Aguren. Pero va a perder con Aguiar. Sacó deficitariamente afuera del campo. Juega mejor nacional. Los primeros minutos. Aumento el tricolor. Imperdible. Ben y Superfull. El pequeño gran auto de Chaná. Ahora 11.590 dólares en Autostar. Ejigo y Paisandú. Con el fin de respaldo de Autolízar. 11 minutos de juego. Ataca con la pelota. Por el medio. El mejor Sebastián Fernández. Combinó con el gol. Porra. 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 Mejor nacional al cabo de los primeros 11 minutos. Espino coloca para Aguren. Aguren le dio para Espino. Resta de cabeza. Mirio Maquichan. Corre para tomar en el medio. Alonso perdió con Valdez. La vuelve a tomar Espino. Tiró el medio. Derivó para Vero. Remató el arco. Violento y afuera de la cancha. Llega más nacional. Peñarol no ha llegado. Nacional llegó tres veces. Tiro de meta para Peñarol. Las mejores bombas y sistemas de bombillo para la construcción, industria y agro están en Liza. Libres 15.56. Todos juntos por la mejor causa. Canarias te invita a un mate por mi país. El 4 de diciembre en la Rural del Prado con Buitrex en vivo. El evento también tiene mucho que ver. Te arrincona contra cuando tenés en contra. Y hay que jugar por abajo. Peñarol quiere jugar por arriba. Nacional es más punzante. Ha devuelto la pelota. Borussia. Violento y alto. Salta cabeceando para atrás. El jorabero. Corre para tomar Fornán. La ganó. Salayeta le dio a Fornán. Entró por la izquierda. Pierde la pelota. Fornán le quitó fuchil. Y afuera de la cancha. Aún ball para Peñarol. La tiene parada. Y explota el estadio. En el fútbol como en la vida. Si no está parada, no somos nada. Homenaje de Prime al director. Justo parada. El fútbol que va a tomar el marcador de punta. El joragiré Garay. Va a colocar la pelota frente al área. Tricolor. Cero a cero. Lanza la pelota para Salayeta. Baja Salayeta. Arranca tirando en dirección de Aguirre Garay. Aguirre Garay para Salayeta. Se abrió. Le dio la pelota a Naitán Andes. Ponte al medio. Resta como viene la pelota. El jorporra. Se escapa Salayeta. Lo marca Naitán Andes. Se escapó Porras. Tramado. Hay foul cometido por parte de Peñarol. Y el árbitro del partido. Cuña. Tiro libre. Y es para Nacional. Comuníquese bien. Logra una comunicación eficiente. Adquiera la línea de equipos de Radio Kengo. De Mezcarona. Radio Comunicaciones. Dos cuatrocientos dos ochenta y seis. Para el segundo. El próximo jueves estamos en directo. Junto con Llanuzio de Estadio Atahualpa de Quito. Para transmitir Uruguay y Ecuador. Por las eliminatorias de Mundial. Un detalle. La pelota dividida siempre la gana el jugador de Nacional. Ha devuelto violentamente con golpe de cabeza a Valdés. Para colocar a Naitán Andes. Se le escapa la pelota afuera. Más ordenado hasta el momento Nacional. Y es más peligroso cuando llegan. Cuando no han habido jugadas de gol. Ha un gol que va a tomar Nacional por Espino. Espino para Eguren. Eguren coloca una pelota. Que arresta finalmente Piri para Forlán. Forlán para Ifrán. Y Forlán para Forlán. Le dio más la pelota. Que arresta Polente. Que viene a buscar a Aguirre Galay. Da media vuelta a Aguirre Galay. Para colocar a Piri. Piri para Aguirre Galay. Aguirre Galay para atrás. Le coloca para Grusiaga. Levantó la pelota Grusiaga. Fuera de la cancha. Ha un gol que va a tomar Nacional. Lo mejor en la mesa. Cosecha dorada. Alimentos envasados. Cosecha dorada. Importa y distribuye regional del sur. 2.506. 11.49. Concretamente hasta el momento. Juega mejor el equipo tricolor. Sin tener jugada de gol hasta el momento. No ha sido profundo. Pero tiene la pelota. La maneja mejor. Peñarol no llega al área. Ha devuelto la pelota. Peñarol. Balón que va para Celayeta. Perdió con Gorga. Levantó Gorga. Se va la pelota. Fuera. Tiro de meta. Que va a tomar Peñarol. Sicafini térmico. La primera membrana líquida. Con aislante térmico. Ahorra energía. Garen Confort con Sicafini térmico. A mí dame lo mejor. Sí, let. Lo mejor para el hombre. Saque de Arco. Que va a tomar Goriciaga para Peñarol. En Turil ahora compra tu pasaje online. Turil.com.uy. Turil cada vez más cerca. En forma ágil. Cómoda y seguro. Estamos en Telemundo. Con todas las repercusiones del fútbol uruguayo. La 22 en pasión. Con todos los goles del fútbol de nuestro país. Ahí saque libre. Que va a tomar Goriciaga. El entrenador está seguro de ese cambio. Hay que darle la seguridad del ubicante de San Capa. Porque lo mejor. Llegamos a esto. 14 minutos. 0 a 0. Va para Salayeta. Va para Forlán. Va para Ifran. Ifran ataca con la pelota. Pero pierde y recoge el rebote de Salayeta. Arranca tirando la pelota en dirección de Aguirre Garay. Va de la punta al medio. Escapando a Vero. Escapó de Sebastián Fernández. Tocó para Salayeta. Metió para Naitán Nández. Devolvió para Salayeta. Llega primero Polenta. Que saca Violento y sin delicadeza. Recoge la pelota con golpe de cabeza a Valdés. Valdés le dio para Naitán Nández. Naitán Nández para Valdés. Rebota la pelota a Vero. Se va a perder afuera de la cancha el álbum que va a tomar Aguirre Garay. Batería es Maura. La única condición chomis es de garantía. Maura. La batería de las grandes marcas. Primer cuarto de hora del partido. 0 a 0 álbum para el jugador Salayeta que la perdió. La recoge otra vez Piri para Forlán. Forlán para Salayeta. Se queda parado y pierde. Recoge el rebote de Forlán. Gran toque de Forlán. Sutil para colocar a Naitán Nández que se dejó Forlán. Ataca Forlán. Gran pase a Guiar. Avanzó a Guiar con la pelota. Pide Maquillen. Bonito pase a Maquillen. Entró solo. Tiro centro. Muy largo. La pelota sin dirección. Cruza toda la área tricolor. Vino tomándola lentamente. La deja pasar a Vero afuera. Álbum que va a tomar Espino para Nacional. Suscribiste a DirecTV HD por solo 1.150 pesos por míster. Regalamos 50% de la conexión. Y seis meses de fútbol uruguayo en HD. 0 838. Pasamos el cuarto de hora. 0 a 0. Comprobación. Maquillen no sabe. No tiene función como lateral. Álbum que vino para jugar Alonso. Alonso para Vero. A Vero tiró la arbia afuera de la cancha. Rebotó la pelota y se va al Álbum que va a ser efectivo Peñalón en la doña media. En Sodimac sabemos que la confianza se construye trabajando día a día. Por eso es abrigo en Sallango para estar siempre cerca sucio. Sodimac, constructor. Vulgar Pachigordoñez, esquina B. No te olvides de la manteca. Con a Prole que tiene la calidad de siempre. Pero ahora con un nuevo diseño. Álbum 16 minutos. Sin abrir el score frente a casi 50.000 personas. Lo toma Peñalón por Aguirre. Le dio la pelota a Sarayeta de Cachetepra y Fran y el jornal. Nantes. Pierde Nantes. Afuera de la cancha. Álbum que va a ser efectivo. Espino para Nacional. Gracias, Comsa. Extradición. Gracias, Comsa. La de la vaquita. 50 años de calidad. Ahora con el apoyo de Mario Di Candia y Eduardo Isúa. A uno el que va para Sebastián Fernández. Cabecea afuera. Lateral para Peñalón que toma Aguirre. Levanta la pelota para Fran. Solo, muy solo y Fran. Perdió la pelota. Amarcación de Porras. Porras para Gorga. Gorga para Conde. Recoge la pelota. Conde entra el área mayor y va a devolver. Rápido ese puntero. Como la aprobación del crédito para Pymes de Santander Advance. Hasta 3 millones de pesos en solo 24 horas. Las consultan nuestras sucursales. Se vuelve la pelota Conde para Gorga. Gorga para Conde. Conde entregó la pelota para Polenta. Polenta para Conde. Riesgosos pases cortos por parte de Conde que recibe la pelota y va a devolver a la mitad de la gancha. Levantó violentamente. Salta el jugador Guillermo Rodríguez. Saca la pelota para atrás y la complementa con un levante de media chilena para colocar a Guiar. Levantó por sobre la cabeza de fuchil. Escapó a Guiar. Colocó para Salayeta. Se escapó de la marcación del jugador. Tocó para Forlán. Tocó para Guiar. Metió la pelota por la derecha. Guergaray con Ifran. Peligroso. Ataca Ifran con la pelota. Es peligroso esto. La va llevando Ifran. Tiene un centro largo. Va para Forlán. Rebotó la pelota que está sacando por la derecha Romero. Lo marca Forlán. Escapó Romero. Lo marca Nández que le quitó. Escapó Nández. Buen momento. Peñalobora. Toca la pelota al medio. Para Piri. Meten para mejor McKinchen. Le dio para Forlán. La bajó. La dominó. Devolvió la pelota para Piri. Lo buscó en el pase. Le quitó muy bien a Vero. A Vero entregó el pase para el jugador Alonso. Alonso para Vero. Preparó. Va a tirar. Tiro bajo. Violento. Y afuera del campo. Cerca del poste izquierdo. Creo que fue el primer tiro al arco. En forma concreta. Tiro de meta para Peñarol. ¿Querés recorrer tu país o hacer un viaje al exterior? Consultar las mejores ofertas en Andaturismo. Informante por el teléfono 2400714. Interno 3520. El fútbol uruguayo se juega en Supermatch. Gana Ecuador 2-15. Empate 2-25. Gana Uruguay 2-45. O a este partido a través de las agencias y subagencias de Quiñalas. O en las web de supermatch.com. 18 minutos. 0 a 0. Nacional Peñarol. Esta mañana rentita. 3 Liverpool. 0. Fenicuno. Juventud 0. Renuncia. Sacando el colorido. El canto. El partido discretón. Ataca con la pelota nacional. La va llevando a Gorga. Que levanta un centro para Alonso. Cabezazo al medio para Sebastián Fernández. Lo marcan dos hombres. Lo llevaron por delante. El árbitro estaba de frente. Y se que no pasó nada. Muy cerquita estaba Cuña. Saca la pelota Guillermo Delgue. Entegó para Salayete. Y colocó la pelota para Guiar. A Guiar moviliza al medio. Para Pires. Pires a la punta derecha. Para Gergaray. Ataca Gergaray. Sube peligrosamente. Y pide Fernández solo. Ataca Gergaray. Levantó la pelota al medio. Va para Fernández. Resta como viene. Muy bien la pelota. Aguren. Vuelve a tomar Naitán Nández. Ataca Nández. Solo Salayeta. Centro show para Salayeta. Se levantó el moreno. Cabeció. Y la pelota va fuera del campo. Cuando había falta Salayeta. Y se cuña. Tiro libre. Y es para Nacional. Qué precisión la de este jugador. Rasurate vos también. Con la mejor precisión del mundo. Nueva Gillette. Matches. Tres turbo. Botala cinco. Y nada más. Vamos con el alma y con el corazón. Vamos nuevamente a salir campeón. Lista cinco. Diez campeonatos en diecisiete. Nadie ganó más. Diecinueve minutos. Hasta el momento. Veo a Cuña. Seguir el partido muy de cerca. Ahora conversa con Avero. En la mitad de la cancha. A Isaac Libre. Que va a tomar Nacional. Se va a adelantar. Para colocarlo con. Barraqueros. Constructores. Hasta la venta. Cemento Porran Charrua. Super resistente de alta calidad. Cemento Charrua. Un cemento con mucha garra. Mucho diálogo en Travero. Y el señor Cuña. Levanta la pelota Nacional. Va el pase para Alonso. Cuyo golpe de cabeza está parando. Guruseaga. Dignora. Alta tecnología. Lede. Dignora. Lede que cambiará tu vida. Disponible en los mejores comercios. Dignora. Donde el ahorro y la calidad van de la mano. Le pega Guruseaga. Para pegar mejor. Peca con Faratita en cualquier superficie. Levantó Guruseaga para Salayeta. Marcado por Gorga y por Gura. Resta la pelota Nacional. La vino a tomar. Y Juan Maquiche. Machinchen gana por el medio. Envió para Ifranda. Media vuelta. Lo marca. A ver y le quitó. Viene a ver en los primeros minutos. Tiró para atrás la pelota. Que en el rebote está tomando la Conde para Nacional. Agenda Sabicita. A su memoria por escrito. También fueron 2.359.07.06. Anótelo. Agenda Sabicita. Hay mayor lucimiento en los hombres que juegan fuerte. Que los hombres que tienen calidad favorita. Y es el partido que nos proponen. Munuo y Bengochea. Demeti ponga poco fútbol. Ha devuelto la pelota Nacional. Va para Porras. Con golpes de cabeza. Machinchen. Le dio para guiar. Coloca al medio. Vino para Naitán Andes. Pasó de largo la pelota. Se va a perder afuera de la cancha. Por la Melca. Lateral para Nacional. Discreto partido. Super liquidación. Aniversario de la Casa de la Alfombra. Celebramos 40 años con descuentos especiales. Uruguay. Taquarenboi. Canelones. Entre Salterain. Y Requena. 20 minutos de juego. Un partido que no tiene prácticamente jugada de gol. Lo que tiene es un dominio territorial un poco mayor de Nacional. Va la pelota colocada en dirección del Juan Alonso. Alonso Paravero. Llega primero para marcar a Guirgaray. Va haciendo pared. Pelota fuera. Tiro de meta. Y es para Peñarol. Brindemos por los compactos de los goles. Por las gastadas en el trabajo. Sandy Maca por lo de siempre. El partido hasta el momento no gusta. Está empatado. 0 a 0 frente a 50.000 personas aquí en el estadio. Rubén Apremian. El mundo de las mangueras. Ahora también a Maldonado. Ruta 39 y Perimetral. Rubén Apremian. El número uno en Montevideo. Y Maldonado. Nacional tuvo buena pelota. Mala lucha. Gana la pelota dividida. Un tiro largo. Peñarol no ha tirado al arco todavía. Saque de arco. Que va a tomar Grusiaga para Peñarol. Todo, todo. Para la construcción. Encontra ese marraca uno. Oh, marraca uno. Uno para todos. 21 minutos. Hay un juego parejo y discreto. Levanta la pelota. Peñarol pase. Que vino por Maquilce. Encabeció para Salayeta. Ataca Salayeta. Salayeta pierde. Marcó Gorgas. Guitó. Saltó para tomar Aguiar. Pierde la pelota. Marcado por Romero. Viene a tomar lejos Sebastián Fernández. Tirando afuera. Álbol para Peñarol. Que va a ser efectivo. El marcador izquierdo. Improvisado Emilio Maquilce. En este partido clásico. Va a colocar la pelota. Maquilce. Maquilce se va a adelantar. En medio campo. Del conjunto Tricolor. Vieron casi 50.000 espectadores. Se vendieron las 47.000. Vieron atrás. Que estaban en la venta. Va a colocar la pelota. Peñarol en medio campo. Cuando Ravito está conversando. Con Salayeta. Tricolor. El 12 de diciembre. Vota lista 20. Deña de Turcati. Presidente Pablo Durán. Vicepresidente. La lista llegó para cambiar el partido. TurcatiDuran.com Hay un jugador que está caído. Golpearon la cabeza. De Fuchile. Sí. Golpearon las cabezas cuando saltaron. Fuchile tiene sangre en el rostro. Claro. Saltó y cabeció a Salayeta. Bueno. En el arco superciliar izquierdo. Que es donde sangra más. Le está sangrando. En el arco superciliar izquierdo a Salayeta. Saltó Salayeta. Con el jugador. Salayeta cabeció a la cabeza de Fuchile. Sin intención por supuesto. Fue a buscar la pelota. Y le cabecea la ceja. En el arco superciliar izquierdo. Fuchile está siendo atendido. Porque sangra mucho en esa zona de la cara. Que tiene mucha sangre. Cuando te vas a avivar. El máscara. Cuanto más compras. Menos pagás. Máscara. Más recados. Negocio. Por nuestras reivindicaciones. Paro de 24 horas. Del miércoles 11 al jueves 12. De 13 a 13 horas. Avión. PIXEGNT. El que quiere sacar la pelota. En el momento que viene al aire. Es Fuchile. El que quiere cabecear la Salayeta. En vez de cabecear la pelota. Salayeta. Cabecea la cara. Y un detalle. Van a tener que traer otra camiseta. Que es donde sangra más el rostro. Es uno de los lugares donde sangra más la salida. Fuchile si no la encuentra siempre. Es una cosa tremenda. Lo que pasa es que ahí se puede perfectamente solucionar. Porque hay elementos para cortar la sangre. Pero siempre están los problemas físicos de Fuchile. Están tratando de parar la sangre de Fuchile. Que repito es en el arco superior izquierdo. SMI. La motovista más sana. 2.966.70. Servicio de primer nivel a un costo accesible. MB Uruguay. Desde 1984. Trabajando con energía solar. MB Uruguay. La energía del presente. Distribuidores en todo el país. Bueno, lo van a sacar en camilla para ser atendido afuera. Porque si le abrió tienen que coserlo. Señores, lo resultado esta décima segunda fecha hasta el momento informado. Informa Sandy Maca por lo de siempre la craquelada. Realtista le ganó a Liverpool 3 a 0. Fennig le ganó a Juventud 1 a 0. Danubio le ganó a Villaterese 1 a 0. Wanderers empató con Racing 2 a 2. Defensor le ganó a Cerro 3 a 2. El tanque le ganó a River 2 a 1. Y Plaza empató con Sudamérica 1 a 1. Si tu vehículo es chino, tenés repuestos. Están todos en Simaco. Simaco campeón en repuestos para vehículos chinos. Simaco repuestos siempre te salva. El próximo jueves estamos en directo junto con Januzzi. Transmitiéndoles el partido en el estadio Atahualpa de Quito. Entre Uruguay y Ecuador. Llevados como siempre por Jorge Martínez. Nuevas náqueras de pollo. Premio Yesnáqueras. 100% de pechuga de pollo crocante. Del Fritz en el horno lo mejor. Escucho. El balcario de Carzaca para Jorge Fuchiré. Gracias, Gustavo Ricci. Al estadio vino todo el mundo. Vino Andrés, vino Germán y vino Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Tienen que cambiar la camiseta porque no pueden jugar con la camiseta manchada de sangre. Sale Fuchiré a ser atendido fuera del campo. Dejó y a cambiarle la camiseta. Sume y sigue sumando. Cambio de monedas extranjeras. Recibo y envío de dinero. Indumex empresa cambiaria. Más cambios a favor. Comentaña pasada de Romero. Lateral derecho de Nacional. Álvaro que tomó Peñarol. Va la pelota colocada en dirección del Jorge Guillermo Rodríguez. Levantó para Nistán Andrés. Painó la pelota para Guilherme Garay. Solo Forlán. Ataca con la pelota Guilherme Garay. Se viene por la punta. Marca Espino. Llevó la pelota a Guilherme Garay. Sigue marcando Espino que le quitó y es corner. Escorner. Tocado por Espino. Punta pie de esquina para Peñarol. Llegó Planagro. Apaga tu camión JMC con tu producción. Con el respaldo del Grupo Álvaro. Primer corner para Peñarol. Lo que va del partido a los 24 minutos y medio. Ya está paradito y siendo atendido todavía Fuchira dentro del campo. Con 10 provisoriamente Nacional. Va a venir el corner. Ángulo de la América contra la tribuna. Hasta lo va a tomar Forlán con pierna derecha. Ubica la pelota. Forlán está esperando. Salayeta está esperando. Guillermo Rodríguez. Está esperando. Valdés está esperando. Emilio Maquichen. Va a venir el corner. Maquichen ahora se queda atrás. Salayeta que es fiel. Y Fran espera. Viene el corner. Pasa de largo la pelota. La corre para tomar Maquichen. Llega contra la pelota y escapó el marcador. Ataca Maquichen. Va a buscar el centro. La paró. La dominó. Ubica atrás para Valdés. Levanta un centro. El arco. Y logró embolsar. Muy bien la pelota. Conde junto al post derecho. Primer tiro al arco de Peñarol. Ganuncio. El primero en el partido. Y estamos ahora en 25 minutos. Devuelve la pelota. El gol Conde. Largo vino en dirección de Sebastián Fernández. Marca Naitán Andes. Sin delicadeza. Y lo vio en la pelota afuera. No se podía comprometer. Álvaro el que va a tomar Averro. En la cancha está el jugador Jumbo. Hoy afuera está Papá Jumbo. Al que te llevó por primera vez a ver el cuadro de Tus Amores. Más que un crack o un jugador Jumbo de tu vida. Saca la pelota. Peñarol. Marcado por Averro. Sacó la pelota por la izquierda. Naitán Andes. Hay infracción cometida por Averro. Y será el partido. Cuña. Tiro libre. Favorable a Peñarol. Ya está Navitat. El nuevo álbum. Panini. FIFA 365. Canjealo solo con Avis. Y se bate figuritas con beneficios. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Cambiaron la camiseta. Fuchire Bobolera. El campo de juego. El árbitro Pita. Y marca. Despertate. Llegó la falta que estabas esperando. 24.000 pesos en 24. Cuantas de 1.576. Jamal 1787. En Fucasca para Camino. 26 minutos de juego. Volvió a la cancha ya. Vendado el futbolista Fuchire. Levanta la pelota. Gruseaga en la mitad de la cancha. Salta para tomarla con golpe. Cabeza Guren. Devuelve la pelota. Tagura envió a tomar Guillermo Rodríguez. La bajó Guillermo Rodríguez. Levantó la pelota en dirección del delantero. Corre por la derecha. Lo están marcando por parte Polenta. Pega la pelota. Ni Fran. Se va al Aubo. El que va a tomar Nacional. El imponio de los filtros. Los tiene todos. Por eso el imponio de los filtros. Es el mayor vendedor de filtros de todo el país. En cero largo. 1, 2, 3, 5. Aubo. El que va a tomar el conjunto tricolor. Se va a adelantar para el club nacional de fútbol. Espino. Levantó la pelota. Espino. Resta con golpe de cabeza. Naitán Nández para Fornán. Fornán para Piri. Piri para Naitán. Naitán Nández para Guiar. A Guiar coloca la pelota para Aguirre Garay. Levantó para Salayeta. Allí entró junto con Fornán. Sacó la pelota. El marcador fuchile. Le dio para Porras. Que devolvió muy bien. Va pelota para Sebastián Fernández. Te coloca un centro en dirección de Alonso. Rebotó la pelota. La saca Guillermo Rodríguez. Le pegó mal. La viene a buscar el jugador. McKinchen saca la pelota. McKinchen. McKinchen entregó para Guiar. La tomó Guren. Levantó un centro. Quitó Valdés. Tomó Guren otra vez. Cabeció. Vino para Alonso. Cabeció atrás a Sebastián Fernández. Allí remata más la pelota. Cuando estaba Nobse. Y Juan Alonso. Tiro libre para Peñarol. Llegó la oferta que estabas esperando. 24.000 pesos en 24.000. Cuatro de 1.576. Despertate. No esperes más. Llamar 17.87. Enfoca. Acá pagas menos. Bueno, señoras y señores. Ollenta y tiro libre. Hay algún problema allí en el ángulo de la tribuna América contra la tribuna Colombia del Estadio Centenario. La fuerza policial está allí con los escudos prontos. Hay algún tipo de problema por ahí. Me gustaría que alguien me cuente qué pasó. Hay una pelota que es larga. Corre para tomar. Y Jorzaje. Salayeta. Salayeta ante gol para Neytan Nández. Nández para Salayeta. Salayeta coloca una pelota. Trabado por parte de Jorge Pino. Resta a Espino para colocar la pelota. Alonso viene a tomar Valdés. Ataca con la pelota. Valdés metiendo un centro. Logró quitar a Vero de mucho trabajo. A Vero para Porras. Porras pierde con Aguiar. Pero recoge la pelota Romero. Rebote y tomó Forlán. Forlán a Eiffran. Para mí Eiffran. Ataque Eiffran. Tira el gol. Va a tirar. Tiró. Se le salió a Jorzaje. Conde. Salvó Conde. Para mí entró Eiffran. Para mí entró. Adelantó Eiffran. Se lo comía Leiman. Señor Tarán. Para mí. A primera vista. Álvaro para Peñarol. Que vio la música. Rapidísima la jugada. Hay que ver cuando parte el pase. Lo vi adelantado. Después brillante. Conde. Atajada monumental. Ataca con la pelota. Peñarol. Para mí picó adelantado. El Jorifrán. Lo vamos a ver por televisión. Meridema por el fútbol uruguayo. Sandy Maca por lo de siempre. Leifan X60 SV. El andar. El confort. El estilo de un verdadero SV. 21.990 dólares. Iba incluido. Encontrala. En Grupo Álvaro. Ataca con la pelota. El conjunto Peñarol. Pelota. Que va por el sector derecho. Protesta a Monúa. Creo que con razón. A primera vista. Yo vi lo mismo que Monúa. Devuelve la pelota. José Aguirre Garay. Avanza Aguirre Garay. Pontea por la derecha. Para Zalayeta. Espera Fernan. Va. Viene el cabezazo. Y logró parar la pelota. Conde. Ahora pasa a jugar mejor. Peñarol. Que Nacional Januzzi. Bueno. Tuvo la dos más clara del partido. La duda si fue o no fue. No la tuvo. Conde. Aguirre. Aguirre tocó la pelota por la izquierda de Pino. Todavía no pasaron la jugada de la duda por la televisión. Yo estoy mirando aquí en mi monitor. Devuelta la pelota. También me está ayudando Suárez. Devolvió la pelota por la izquierda del futbolista Pino. Da media vuelta. Están 0 a 0. 29 minutos de juego del primer tiempo. Otra pelota para Polente. Y otra pelota atrás para Conde. Bajate la app. Algo nuevo de Pilsen. Y empezó a hacer los planes que nunca había hecho. Sigue amigo. Siempre llega un nuevo para hacer. Respire. Bueno. Clarifico la jugada. Estaba habilitado. Y Fran. No estaba. Pito. Me equivoqué yo. Estaba habilitado. Y Fran. Madera Gavicar abrió ruta. Perimetral y Beloni. Más producto. Más espacio. Pensó en Madera. Pensó en Gavicar. Ataca Peñarol. Cruza la pelota para Y Fran. La perdió. La corre Fornán. La corre Anistán Andes. Fable. Van a cometer un Anistán Andes de atrás. Le comete infracción. Porras. Tira libre. Bien cobrado para Peñarol. Vuelve en plan recambio. Bien confort. Renová pagando menos. Tu viejo electrodoméstico. Lo tomamos como parte de pago. Dos quinientos siete treinta y ocho ochenta y tres. En materia de dominio y jugadas ofensivas. Cambió el partido. Ahora supera Peñarol Nacional el partido cero a cero. Para volver a competir internacionalmente por el club que queremos. Lista uno. Rodríguez Paz primero nacional. Cambió el partido ahora en favor del equipo de Peñarol en el ritmo dentro del campo y las acciones ofensivas. Hay tiro libre que va a tomar Fornán. Cero a cero el partido. Transcurre en treinta minutos del primer tiempo. Vieron casi cincuenta mil aficionados. Va a colocar la pelota Fornán contra la área penalti color. La está esperando para el golpe Cabeci Frank. La pide también por el medio Píriz para cabecear. Buena presencia Píriz con Guillermo Rodríguez atrás. Y más atrás de este hombre está Salayesti. Y más al costado está esperando el jugador Valdés. Va a venir el tío libre correspondiente a Pedro Fornán. Bien colocado Píriz. Viene el tío libre Fornán. Largo. Entraron varios. Cabeció Frank. Quiere tomar Píriz. La perdió. Quiere tomar Guillermo Rodríguez. Tiró. Rebote y es córner. Rebotó cuando había infracción previa. Y se la vitro cuña muy cerca de la jugada. Bien colocado. Tiro libre correspondiente nacional. Los jugadores siguen su instinto a la cancha. Sé como ellos y seguís tu instinto. Probar a nueva Pepsi Twins con sabor a limón. Esta radio universal de Montevideo Huay con concierto urbano y el circuito universal de emisoras del interior. Rezona con Mauson Sen. El primer antitranspirante del mundo activado por el movimiento. Rezona. No te abandona. Tiro libre. Que tomó nacional. Pelota para Eguren. Eguren. Le dio a Gorda. Gorda para Eguren. Eguren quiere colocar la pelota en largo. Escapando Fornán. Levantó una pelota larga que logró parar a McKinchen. McKinchen entregó para guiar. Escapó a guiar con la pelota. Buena acción de Rambullé. Le dio para Fornán. Fornán para guiar. Malo el pase afuera. Aubo el que va a tomar nacional. Tapicero no camine más. El surtido más completo. Estar en cuar. Sociedad Anónima. A centro Tapicero. Es el rato casi antes de cubre. Aubo el que derivó otra vez para Fuchiles. Que levanta un centro. Salta a McKinchen. Resta con golpe de cabeza. Tomado la pelota por Eguren. Avanzó Eguren por la punta derecha. Busca entregar un centro. Pedido por Sebastián Fernández. Muy buen pase a Fernández. Dejó pasar para Vero. Va perfilando. Sabero buscando la derecha. Toca muy mal la pelota para atrás. Compromete a Porras. Que la viene a buscar. Y escapa de Neitán Nández. Logró colocar la pelota. Porras por la derecha. Porras Fuchiles. Fuchiles para Eguren. Levantó centro. Entró Alonso. Cruza la pelota de largo. Viene afuera del campo de juego. Y a tiro de meta favorable a Peñarol en los 32 minutos. Carpintero constructor con las clavadoras a gas para madera. Zócaros y hormigón. No olvídese del compresor y la electricidad. En la casa de la engrampadora la solución. A mi le das lo mejor. Zilet. Lo mejor para el hombre. Saca de Arco. Que va a tomar Gastón Goriciaga. Faby. Líder en repuesto. Zebrolete. Faby. Siempre con Zebrolete. Siempre con voz. Faby. Yaguarón y Asunción. Saca de Arco. Que va a tomar el conjunto. Peñarol se va a adelantar Goriciaga. El equipo de periodistas de 970M Universal. Vieja por Jorge Martínez. Hemos elegido lo mejor. La Manteca. La Manteca. Con a Prole. Que tiene la calidad de siempre. Pero ahora con nuevo diseño. Levantan para Piri. Que perdió. Marcado por Romero. Vino a tomar McKinchen. McKinchen entregó la pelota para Girgaray. Pide Forlán. Va. Levantan para Forlán. Entró como puntero izquierdo. Baja la pelota de Cucharés. Magníficamente. Da media vuelta. La pide McKinchen. Va para Guiar. Rebotó. Y se va a escapar la pelota. Fuera. La unbol. Que va a tomar el propio Forlán. Forlán le dio para McKinchen. McKinchen busca un centro. Dejó la pelota para Forlán. Metió al medio para Naitán Andes. Tiró. Bajó. Y la pelota la atrapa muy bien Conde. Emparejó bastante el partido. Peñarol ya no sube. Y le diría más. Las dos chances netas de gol la tuvo Peñarol. La de Fran. Habilitado. Gran atajada de Conte. Y la de Sarayeta con Forlán. El cabezazo le salió al medio del arco. En primera vez la mora anda volando. Coma Nalcatel. Pop 2 con 4G. Y el este gui. Llevaro gratis el Movistar. Con el plan infinito de Tresigas por 599. Piso por mes. Saca con la pelota nacional llevada por Gorda. Gorda levantó un centro a campo. Peñarol 0 a 0. Resta con golpe de cabeza mal. Guillermo Rodríguez para atrás. Saltó Valdés. Restó mal. Maquichan para atrás. Corre Guriciaga. Domina Guriciaga. Se había equivocado Guillermo Rodríguez. Primero y después Maquichan. Los repuestos originales. Yana. Ahora hinchará repuestos. Cerro largo. 13.30 entre Gido y Jaguarón. Qué bombazo. Las mejores bombas y sistemas de bombillo para la construcción. Industria y agro. Están en lisa. Libres 15.56. Levanta la pelota. Peñarol pase para Ifran. Perdió con la marcación de Polenta. Falta Cometi. Ifran dice el árbitro del partido. Falta de Ifran. O falta Contri-Fran. Falta Contri-Fran. Le cobró el árbitro a Polenta. Y a tiro libre correspondiente a Peñarol. Peligroso. Tiro libre. A unos 10 metros el área penal. Un poco más quizás. Tiro libre que va a tomar a guiar para Peñarol. El 4 de diciembre. Canarias te invito a mate por mi país. Un evento para apoyar a la Teletón. Con Buiters en vivo. Canjeto entrada en hábitat. Hay tiro libre correspondiente. El conjunto de Peñarol que se va a tomar. Allí está la infracción cobrada por el árbitro. Infracción del jugador Eguro en contra Sarayeta. No es muy clara que digamos. Estaba muy cerca el árbitro del partido. Hay tiro libre que va a tomar a guiar para Peñarol. Un pase milimétrico. Es que Parada la metió justo. En el fútbol como en la vida. Si no está Parada no somos nada. Homenaje de Prime al director. Justo a Parada. Todo lo que pasa poco en Peñarol. Va a tomar el tiro libre Naitán Nández. Esto prácticamente no pasa en Peñarol. Pelota colocada a unos 35 metros el arco. Parece que va a tirar el arco. El volante Naitán Nández va a colocar la pelota. Aguiar se fue a la punta de la olímpica. Naitán Nández le dijo dejame que lo tiro yo. Y va a colocar la pelota. Parece que enojado el jugador Aguiar se tiró a la izquierda. Y Naitán Nández se va a adelantar para colocar el tiro libre. Va a tirar el arco parece. Se adelantó a Mago y no tiró. Se adelantó otra vez. Llega a tirar la pelota abierta por la izquierda. Sin nada. No pasó nada. Una jugada torpe y tonta. Devuelve la pelota otra vez. Y a Nacional pase largo. Vino en dirección del delantero Fernández. Corre Marcara Guinegaray. Arresta la pelota. Guinegaray casi este. Viene a buscar la pelota. El jugador del conjunto. Tricolor Alonso la va llevando. La pelota pierde. Le arresta violentamente por la derecha. Peñarol por Maquiche. Miren lo que le costó ese tiro libre. Estaba bombado. Tirado por parte de Naitán Nández. La calentura de Aguiar y también de Bengoche. Que no entendía nada. Pelota fuera. Algo el que va a tomar Nacional. Casi le cuesta un gol a Peñarol. Lo mejor en la mesa. Cosecha dorada. Alimentos envasados. Cosecha dorada. Da importe y distribución regional del sur. Dos cayendo seis. Once y cuarenta y nueve. Se le escapó el jugador Espino. Y casi le complica la vida con un gol. Y no sé si no hubo falta. Me quedaron las dudas. Pero lo cierto que estaba muy cerca Acuña. Álvaro que vino para el jugador Sebastián Fernández. Marca el jugador. Piri rebota la pelota. Negúren Álvaro para Peñarol. Un discreto clásico. Hasta el momento. Treinta y seis minutos. Los Reboques Sica vienen listos para usar. Ahora renduido y pintura. Gracias a la fina terminación de los Reboques Sica. Treinta y seis minutos. Cero a cero. Aubo el Parifrán. Rebotó. Corre para tomar Fernández. Lomar que le va a quitar bien la pelota a Vero. A Vero ante gol para Polenta. Polenta coloca para Porras. Porras levantó un centro muy bueno ubicado para Alonso. La perdió con Valdés. Valdés para Guilgaray. Ataca Guilgaray levantando un centro. Shot en la mitad del campo. Salta para tomar a Vero. Restaguren con golpe de cabeza. Tomará la pelota por la izquierda Sebastián Fernández. Se escapó de Guilgaray. Puede venir. Va para Alonso. Saca la pelota Guillermo Rodríguez. Toma Fernández. Levantó otro centro. Saca la pelota Valdés. Se salvó Peñarol. Tomó la pelota. El mejor Porras. Porras para Vero. Peligro de gol en favor del Nacional. Avanzó con la pelota Vero. Juega al medio. Va para Fernández. Tiró. Adelantado. Gruciaga la pelota. Va al córner. Rebotado el nombre de Peñarol. Saliendo por arriba del posto horizontal. No estaba bien ubicado Gruciaga. Un martirio Fernández. Siempre aparece en este tipo de partidos. Apareció casi letal. En Turil ahora compra tu pasaje online. Turil.com. Y Turil cada vez más cerca. Informa. Gil cómoda y seguro. 37 minutos. Córner. Lo va a tomar Porras para Nacional. Se va a adelantar Porras para tomar el pontapié de esquina correspondiente. El conjunto tricolor. Está esperando para el golpe. Cabeza Alonso. Está esperando para cabecear Eguren. Formidable cabecear Eguren. Pide la pelota. Muy bien ubicado. Va a tomar el tiro libre. El conjunto tricolor. Pide Gorga. Va al centro. Abierto. Cabeció Alonso. Sale Gruciaga. La perdió. Viene a tomar otra vez la pelota. Pero había falta cometida por el defensa. El conjunto tricolor. Gorga. Tiro libre para Peñarol. Arrancó a cantar la hinchada y arranca con toda la energía de baterías Moura. La única con 18.000 se te garantía en el marco sur. Moura. La batería de las grandes barcas. El ciclo universal de Montevideo, Uruguay, 970M con 92.5 concierto urbana. Y el circuito universal de emisoras del interior del país. 37 minutos y medio. Cero a cero. Va a pelota para guiar. Levanta un centro a Fornán que entra solo. Viene. Tiró. Salvacón de rebote. Fornán otra vez. Saca muy bien la pelota. Jules Pino. Se salvó Nacional. Lo perdió Fornán otra vez. Conde le ganó la cueva. Bueno, amigo, a esta altura Conde figura sin hacer un gran partido Peñarol. Lo forma como figura. Tres atajadas fundamentales. Ha devuelto la pelota Nacional. Tomó Guillermo Rodríguez. 38 minutos. Guillermo Rodríguez para Valdés. Valdés le dio la pelota para Guiragaray. Cero a cero. Levanta Guiragaray la pelota para Ifran. Recoge con golpe. Cabeza para atrás. Rebotó en Espino. La saca Polenta. Muy bien. Ha devuelto la pelota pero se complica. Después es marcado por Naitán Andi. Marcado para guiar. Escapó de los dos. Le dio para Romero. Romero para Sebastián Fernández. Fernández coloca para Romero. Corre. Llega. Ataca por la derecha. Es peligroso. Pide Fernández y Alonso. Va centro. Entra Vero y no llega la pelota. La llega a tocar pero afuera del campo. Espino de la meta. Inaceptable partido a Vero. Espino de la meta. Favorable a Peñarol. En Sodimac sabemos que la confianza se construye trabajando día a día. Por eso ya abrimos en Sallango para estar siempre cerca a suyo. O Sodimac, el constructor. Bluval, Valle, Ordóñez y Esquina Vélez. 39 minutos de juego. Saca de arco. Lo que va a tomar Peñarol. Suscribite a DirecTV HD por solo 1.150 pesos por mí. Te regalamos 50% de la conexión. Y 6 meses de fútbol uruguayo en HD. 083888. Baja la aplicación universal o baja la aplicación también de Concierto Urbano. Y podés escuchar el partido nítido en tu celular. También estamos Radio Universal 970M. Concierto Urbano 92.5. Y el gran circuito universal de visoros del interior del país. Ha devuelto la pelota Peñarol. Pase para Salayeta. Pase para Naitán Andes. Abrió juego para Aguirre Galay. Levantó centro y fue. Salió Conde que figura. Recoge muy bien el arquero y devuelve con la mano. Esta es 970M universal con Keisman. La indiscutida primera en audiencia. Primera en fútbol. Recoge la pelota después de un par de rebotes. Maquichan. Ha devuelto la pelota Maquichan para Naitán Andes. De buen partido. Ataca Naitán Andes jugando la pelota para Aguirre Galay. Mete para Salayeta que avanza como puntero marcado por Espino. Resta bien Espino. No lo tocó. Le sacó bien. La recoge otra vez Aguirre Galay afuera. Ah, vuelve que va a tomar Nacional. El fútbol uruguayo se juega en Supermatch. Gana Ecuador 2.15. Empate 2.25. Gana Uruguay 2.45. Juga este partido a través de las agencias y su agencia de Quiñela. Suena la web en supermatch.com. 40 minutos del primer tiempo informa. Informa a Sandy Mac. El whisky de la botella. Caracalala. 0-0 Peñarol Nacional por el campeonato uruguayo. Campeonato de apertura. Está primero Peñarol. Dos puntos arriba del equipo tricolor. Vieron 50.000 aficionados. Va la pelota para Fuchire. Avanzó Fuchire por la olímpica. Fuchire para Romero. Romero tiró por bajo la pelota para Sebastián Fernández. Fernández a Porra. Porra se aguren. Seguren se junta por la izquierda con Espino. Muy bien. Avanzó con la pelota. Espino para Vero. De buen partido. Coloca centro bajo. Saca la pelota. El córner. Valdé. Punta a pie de esquina. Buen partido del jugador Avanzó. Córner que va a tomar el equipo tricolor. Llegó Planagro. Paga tu camión J.M.C. Con tu producción. Con la respalda del grupo A. No se pueden esperar cosas de Valé de Avanzó. Pero dentro de lo que se le pide lo está haciendo bien. Hay córner que va a tomar Nacional. Ya no sé. Además tiene remate de distancia. Y Avanzó tiene cabezazo. Va a venir el córner que va a tomar el conjunto de Nacional. Está esperando Gorgas. Está esperando Alonso. Está esperando Guren. Guren bien colocado siempre. Siempre Guren bien colocado. Va a tomar el córner Porra. Bien colocado. Repito Guren. Lo está marcando Makitsen a Guren. Va Makitsen a marcar los cabecezos de Guren. Va a venir el córner. Cuño está advirtiendo que no acepta manotazos. Está metido en tu área Alonso para tratar de cabecear. Y está también Romero. Va a venir el córner que toma Porra. Alto, abierto, entre Oguren. Cabezazo afuera del campo. Tirado violentamente por parte de Gorda. Hay saque de arco favorable a Peñarol. Y la mejor Grasa. Tiene nombre. Grasa Comsa. La de la vaquita. Con el apoyo de Mario Di Cani y Eduardo Insúa. ¡Qué golazo! Crédito para Pymes de Santander Advance. Hasta 3 millones de pesos con aprobación en 24 horas. Crédito Advance. 3 millones de Santander. Con más de 13.000 comercios adheridos en todo el país. ¿Qué estás esperando para sacar a tu tarjeta ANDA? Con tarjetas ANDA. Un mono de beneficios. Informate por el 0884-0-Huelanda.com. Le va a ir para la pelota. Gurusiaga. 42 minutos para la pelota. Makichen. Makichen para Guiar. Aguiar quiere escapar de Fuchila. Lo logró. Ataca con la pelota. Aguiar levantó hacia la derecha para Guiara Garay. En su propia zona defensiva. Aguiara Garay baja la pelota. Totalmente cómodo. Avanzó y cruzó la línea central. Elevó centro para Salayeta. Muy malo el pase. Viene a buscar la pelota. A Vero. La robó a Vero. Pero confundió. Y tocó hacia atrás. Es una pelota que recoge Espino. Sacó la pelota. Fuera Espino. Álvaro que va a tomar Peñarol por Aguiar Garay. Hace tan preciso como la nueva gileta. Matcha 3 Turbo. Precisión y menor irritación. Álvaro 42 y medio. Toma la pelota. Aguiar Garay 0 a 0. Coloca mal el álvaro por Aguiar Garay. Resta la gente. Tricoló vino a tomar la pelota. Piri la perdió con Alonso. La volvió a tomar Piri. La robó. La viene a buscar Sebastián Fernández. Marca Piri. Quiere escapar Sebastián Fernández. Fago de Piri. Sigue Fernández. ¡Golazo! ¡Oooool! 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 El Nacional un golazo de Romero. Agarró la pelota fuera del área. Había fallado Piri. El balón va al medio. Y después de una serie de rebotes. Tomó la pelota Romero. El clasiquero. El de los goles importantes. Decreta los 43 minutos. Un golazo. Rematando de derecha una pelota al ángulo. Sopper izquierdo. Un bombazo. Inatajable para Gastón Gruciaga. Nacional 1. Peñarol 0. Golazo de Santiago Romero. A los 43 minutos del primer tiempo. Colgalo. En un cuadro bien grande Romero. Como el de la final. Siempre aparecen los goles de Romero. Los goles más importantes en los últimos tiempos de Nacional. La peleó Piri con Fernández. El otro gran jugador clasiquero. Fernández fue el autor intelectual de la jugada. La llevó. Lo quisieron bajar. No lo bajaron. Y después Romero la metió arriba. Inatajable. Un golazo del colo. GESMAN es GESMAN. Informa Sandy Mac. El whisky de la botella. Crackenada colorá. Todo pasó a ganar Nacional por 1 a 0. Con un gol de antología. Pero no por la calidad futbolística. Sino por el impacto. Por la pegada de Romero. Que fue formidable. Avanza con la pelota. Peñarol por Aguirre. Le dio para Piri. Piri se ataca. Había falta. Tiro libre para Nacional. La pelota venía contra el campo. Peñarol quedó nervioso. Piri que falló en la jugada previa. Hay tiro libre correspondiente. Nacional. Botar a 5. Y nada más. Vamos con el alma. Y con el corazón. Vamos nuevamente a salir campeón. Lista 5. 10 campeonatos en 17. Nadie ganó más. Tiro libre que va a tomar el equipo tricolor. Que está ganando el Peñarol por 1 a 0. Un gol realmente estupendo por parte de Romero. Que hizo reventar la malla sobre el arco de la tribuna Colombia. Donde está la falange del conjunto tricolor. Va a tomar el tiro libre Romero. Ensordecedor aliento del público. Tricolor Nacional está ganando por 1 a 0. Y con este resultado pasa un punto arriba del Peñarol en la tabla. En este momento. Hay tiro libre que tomó Romero. Saca la pelota con golpe de cabeza a Naitán Andes. Le dio la pelota a Naitán Andes. Para Ifrán. Y Frank para Sarayeta. Este para Forlán. Baja la pelota Forlán que la domina. Forlán entregó para el marcador Maquichan. Levanta la pelota Maquichan. Largo vino en dirección de Naitán Andes. Que dejó pasar para Girgaray. Baja la pelota Girgaray para Naitán Andes. Escapó Naitán Andes. Devuelve la pelota Nacional. La va quitando finalmente Guren. Guren colocó la pelota en dirección de Sebastián Fernández. Este para Guren. Guren para Alonso. Marcado por parte de Guillermo Rodríguez. Cae Alonso. Vuelve a tomar la fauna de Guillermo Rodríguez. Otro tiro libre. Se puso nervioso. Peñarol después del gol tricolor. Tiro libre correspondiente. Nacional que pretende seguir de largo. Dinora. Alta tecnología LED. Dinora. El LED que cambiará tu vida. Disponible en los mejores comercios. Dinora. Donde el ahorro y la calidad van de la mano. Bajamos al vestuario. Nos encontramos con un hincha de Nacional. Que se cayó de la tribuna. Y tuvo problemas aparentemente con la policía. Está siendo atendido por SWAT. Y por la utilería. Por la gente de Peñarol. Por la sanidad. Correcto. Bueno. Esperemos que se cura rápidamente. Y tiro libre. Va a colocar la pelota Nacional. Se va a adelantar Porra Ganuzzi. Lo cambió el partido. Los goles siempre cambian. Lo domina Nacional. Ahora lo tiene contra las cuerdas a Peñarol. Hay tiro libre. Quiere seguir de largo. En este momento Nacional es más. Gana por 1 a 0. Con un golazo de Romero. Transcurren los 45. Y estamos en las postrimerías. Coloca la pelota. Porra. Viene un centro. Cerrado y alto. Entrevío. Cabezazo. Palo. Palo. Rebote. Viene. Tiro. Y le paró la pelota ante el tiro de Gorga. El jugador Avero. El guardameta. Gastón Gruciaga. Nacional estuvo a punto. Convertir el segundo. El palo. Lo salvó ante el gran golpe de cabeza. Devuelve Peñarol. Está muy nervioso Peñarol. La perdió Naita Hernández. Va a un remate. Tricolor. Que paró. Gruciaga. Era visible. Lo tiene contra la cuerda. Lo tiene para golpear y noquear. Galerí desarrolla tu proyecto publicitario diseñando carterería exclusiva para tu marca. Galerí elementos publicitarios. Conocienos en galerí.com. Punto Uy. Una pelota. Una pelota que viene a tomar otra vez. Con el micrófono. Va a colocar la pelota el conjunto de Peñarol ahora. Va al remate por la derecha. Se va a perder afuera de la cancha. Algo el que va a ser vectivo otra vez el conjunto de Tricolor. Revinemos por cómo va el campeonato. Sandy Maca por lo de siempre. Rubén Apremiere. Fundo de las banqueras. Ahora también abandonado. Ruta 39. Y perimetral. Rubén Apremiere. El número uno de Montevideo y Maldonado. En el devenir del partido el árbitro apita el final del encuentro en el primer tiempo. Final del primer tiempo aquí en el Estadio Centenario. Un ruidoso aplauso del público Tricolor a sus jugadores por el enorme gol convertido por Romero que le está dando la victoria Nacional. Nacional uno, Peñarol cero. Romero convirtió el gol contra Correa en 43 minutos. Impacto tremendo, inantajable para Gurusiaga. Provocando la primera de garabía en el Estadio Centenario. Nacional gana por un tanto a cero frente a Peñarol con golazo de Romero. Para ganar los clásicos hay que empezar por el arco. Conde fue fundamental. Las tres chances hasta el gol de Romero del partido eran todas de Peñarol. Y Conde irreprochable. El ex arquero de Anubio estuvo formidable. Después apareció esa jugada. Una pelota en donde el otro gran jugador de Nacional, Sebastián Fernández, que lo venimos destacando toda la semana. Es un gol letal para Peñarol. De toda la vida. Armó todo el... La jugada armó por el sector de Aguirregaray y de Píriz. Se lo llevó puesto a los dos. La metió al medio y Píriz hizo un golazo de esos que, bueno, son... De Romero. Y esos goles que son inolvidables. Gana bien Nacional porque tuvo un gran arquero. Porque tuvo un franco tirador. Y porque al comienzo del partido mostró una actitud totalmente distinta a Peñarol. Y en Peñarol hay jugadores que están desconformes como se está jugando. Uno de ellos es notorio. Aguiar. Ha participado poco del partido. Y en un tiro libre se fue allá contra la Olímpica. No ha sido bueno el primer tiempo de Peñarol. Tampoco ha sido un gran partido de Nacional. La justicia está en el gol. Señores, está ganando Nacional por un acero que podía estar ganando por dos. Porque hubo una pelota en el palo cabeceada por Alonso. Y después tomada por Avero que se perdió muy cerca el palo. De Grosyaga. O sea que Nacional en las últimas de cambio del partido. Después del gol convertido dejó un Peñarol muy nervioso. Muy inestable dentro del campo. Y pudo haber provocado el segundo gol perfectamente. Gana Nacional por un acero. Comenzó mejor Nacional y terminó mejor Nacional. En el medio hubo unos minutos mejor de Peñarol que Conde. Como decía Zanucci. Fue fundamental. Fue fundamental. Y tiene jugadores clasiqueros. Sí, señor. Fernández es uno de ellos. Romero es otro. Es así. Son jugadores que tienen una estadística formidable en favor. Señores, gana Nacional por un acero. Gol de Romero en los 43 minutos. Comenta este primer tiempo Enrique Ganuzzi. Yo vuelvo en el segundo tiempo. Ben de Terra comenta Ganuzzi. Hasta el segundo tiempo del partido. El Universal, la indiscutida, primera en audiencia, primera en fútbol, junto a concierto urbano. 92.5 FM y el circuito universal del interior. Este fue el relato del primer tiempo de Alberto Kisman. Es así, es así, es la 22. Todo el fútbol junto a Kisman. Explota en tu corazón. 9.70 Universal con Kisman. La indiscutida, primera en audiencia, primera en fútbol. Ese sí, es así, es la 22. Kisman es Kisman, en esto del fútbol. Kisman es Kisman, primera en fútbol universal. Kisman es Kisman, primera en fútbol universal. Barraca 1, cerca de donde vos estás. Barraca 1, cuatro sucursales para tu comodidad. Barraca 1, uno para todos, tricolor. El 12 de diciembre vota lista 20. Daniel Turcati, presidente. Pablo Durán, vicepresidente. La lista que llegó para cambiar el partido. TurcatiDuran.com. ¿Cuándo te vas a avivar? El macro, cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Por nuestras reivindicaciones, paro de 24 horas del miércoles 11 al jueves 12. De 13 a 13 horas. Adigón Pit, CNT, SMI, la mutualista Mazana, SMI 2916670. Servicio de primer nivel a un costo accesible. MB Uruguay, desde 1984, trabajando con energía solar. MB Uruguay, la energía del presente. Distribuidores en todo el país, la energía es MB Uruguay. Si tu vehículo es chino, tenés repuestos. Están todos en Simaco. Simaco campeón en repuesto para vehículos chinos. Simaco repuesto siempre te salva. Uno más para atender. Los jugadores cambian, pero la pasión por el fútbol sigue siendo la misma. Coma la manteca con la prole, la calidad de siempre, ahora con un nuevo diseño. Nuevas nagues de pollo, premio Ginec. 100% de pechuga de pollo crocante, del freezer al horno, lo mejor. Al estadio vino todo el mundo. Vino Andrés, vino Germán, vino Steve y vino Faisán. Un buen amigo en tu mesa. En el centro del dial, esta es 970 AM Universal. Indiscutida, primera en audiencia. ¿Por qué? En esto del fútbol. Es, manés, que es una primera en fútbol universal. Y ahora vino el comentario del primer tiempo de Enrique Llanuzzi y vino Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Vienen los amigos a prender el fuego. Juntos con Faisán, vamos a pasar la vieja. A tomar un vino con Faisán. Levantar la copa y brindar. Disfrutando con felicidad. Nuestro vino viene con Uruguayos. Cuando tomes un vino, tomá Faisán. Un buen amigo en tu mesa. El campeón está ganando con un golazo de Romero que hizo el gol del otro campeonato. Un verdugo en este tipo de encuentros. Alguien que empieza a conformar una personalidad de ídolo para la hinchada de Nacional. Los ídolos no se forman en la tribuna por sí solos. No se trae un jugador y se hace ídolo. Pero los jugadores se transforman en ídolos con acontecimientos como le toca vivir al Colorado Romero en los últimos tiempos. Con un verdadero golazo, un remate al borde del área. Que no agarraban ni 10 arqueros. Le pegó muy fuerte el Colorado Romero, el número 19. Y a los 43 minutos, cuando se estaba apagando la vela de los primeros 45, Nacional consigue la apertura. Y no se podría ni siquiera discutir esta victoria parcial de Nacional. Porque después de ese gol de Romero, hubo dos minutos tremendos para Peñarol. Donde los jugadores no sabían dónde estaban parados. Y estaban deseando que terminara el primer tiempo. Y hubo un cabezazo, creo que de Gorga, que dio en el palo izquierdo del arquero Grusiaga. Que ponía prácticamente la definición del partido. Antes, Nacional que hizo un equipo con un 4-1-3. 4-1-3-2. Metió tres volantes. Romero, Coneguren y Conavero. Por detrás Gonzalo Porras. Salida por el lado de Fuchile y poco por el lado de Espino. Y puso a Iván Alonso para ir a pelear, más que para jugar, a distraer. Y a un estupendo jugador que para mí, en los primeros 45 minutos, fue la figura. Que fue Sebastián Fernández. Siempre creando problemas. Sintiéndose cómodo. Siendo figura ya importantísima en este tipo de partidos. Porque es un jugador que marca la diferencia. Peñarol tuvo un pedazo de partido. Peñarol jugó con cuatro zagueros. Con muchos problemas para McKitchen. Muchísimos problemas para acomodarse como lateral izquierdo. Con dos volantes centrales, Pires y Nández. Con un volante alejado del partido. Llamativamente alejado del partido que fue Luis Aguiar. Un enganche que fue Forlán y dos puntas. Salayeta figura nominal en los primeros 45 minutos. Salayeta, uno lo recuerda por el cabezazo que se dio con Fuchile. Y por un centro que terminó en la cabeza de Forlán y poca cosa más. Y Forlán, que sí tuvo participación directa en dos de las tres chances que tuvo Peñarol de marcar. Fue un pedazo de partido que fue desde los 15 a la media hora. Donde Peñarol creó esas chances y se encontró con un muy despierto, muy atajador Esteban Conde. No fue un gran primer tiempo. Era lógico. Aquí Nacional apostó a Munúa y el resultado es lapidario en ese aspecto a jugadores de mucha experiencia. Porras, Eguren, Sebastián Fernández, Alonso Avero con varios campeonatos en Europa. Polenta, que no perdió un solo mano a mano. No perdió una sola pelota dividida. Y ahí se explica el trámite del partido. En estas rachas ganadoras, donde hay un plantel que tiene jugadores ganadores y tiene un plantel, el rival tiene un plantel de jugadores que han perdido en los últimos tiempos. Es difícil dar vuelta a la página. Le costó a Peñarol y eso quedó, pero el ejemplo lo da después del gol. Peñarol, que es más, me da la palabra y no es porque uno sepa. Lo digo, lo tiene contra las cuerdas. Lo veíamos todos. Una pelota, un obol de Aguirre Garay Corto. Una pelota que le queda a Nández, que ha vencido el mejor jugador de Peñarol, con la pelota la pierde. Este es un cierre defectuoso de Guillermo Rodríguez. Guillermo Rodríguez que se lleva puesto aquí contra la América cuando Alonso estaba de espaldas mirando la platea América frente a la cabina de Radio Universal. Si ningún tino se lo lleva puesto, esos minutos fueron tremendos para Peñarol. Por supuesto que un clásico nunca está cerrado, pero un gol vale mucho en este partido. Vale muchísimo. Tiene un valor trascendente en la lucha por el campeonato. Las soluciones tendrá que buscar Bengochea. La formación que puso en la cancha no se puede discutir más allá de lo de Diogo o Maquichen. Pareció que Maquichen no tiene, y estoy convencido, no tiene oficio de lateral. Y para solamente cabecear, que además le cabecearon, porque el último cabezazo que pega en el palo se lo cabecean a Maquichen. Entonces, no sé a santo de qué Bengochea hizo ese armado del equipo. Ninguno de los dos se superaron netamente. El primer remate al arco de Peñarol fue a los 25. De los 25 a los 35 creó tres chances. Una de Frank, que parecía adelantado, pero fue muy rápida, me quedaba la duda. La pelota le picó y no definió bien, pero estuvo excelente. Además, Conde, que salió como un rayo. Otra jugada de Salayeta, la única en el partido que mete un centro cruzado, que mete la cabeza, encuentra la cabeza de Forlán, para que la pelota saliera muy al medio del arco donde estaba Conde. Y la última, en donde rompe la línea Forlán, y se encuentra con un sensacional Conde. En esos 5 o 6 minutos fue lo mejor de Peñarol. Nacional, al principio, lo dominó. A mí me enseñaron que en esto del fútbol hay que mirar quién gana los rebotes. La mayoría de los rebotes los ganó Nacional. Y tuvo jugadores clásicos. El caso de Porras, el que jugó muy bien tácticamente fue Guren. Lo que hizo Avero en la lucha, y tiene cabezazo. La presencia, por sobre todas las cosas, de Sebastián Fernández, que para mí, junto a Romero, que hizo el gol, son los estandartes de esta victoria parcial que se da en el Estadio Centenario y que pone al tricolor 1 a 0, merecidamente, porque los goles justamente se hacen y no se merecen, como decía el doctor César L. Gallardo, y no fue un gol cualquiera. Fue un golazo, otra vez en un clásico del Colorado Romero. Estamos escuchando el comentario de Enrique Llanuce. Sumex sigue sumando, cambio de moneda extranjera, recibo y envío de dinero. Indumex, empresa cambiaria, más cambio a su favor. En la cancha está el jugador Jumbo, afueresta el amigo Jumbo, el que va a sacar las entradas para el resto de sus amigos. Más que un crack, un jugador Jumbo de tu vida. Simplemente un segundito, mientras vamos a cortar el fichero y ya vamos al anuncio otra vez con el comentario, saludar a un gran amigo que es Alfredo Evangelista, para mí uno de los más grandes, dos más grandes goceadores que dio el boxeo a este país. Está de visita aquí, Alfredo, es un gusto tenerte aquí, realmente. Muchas gracias, muchas gracias por todas las palabras que me dice. Bonita y estoy muy contento, muy feliz por estar aquí entre todos los uruguayos. Yo quiero que vos disfrutes de esta estadía, vos te lo merecés. Los uruguayos te queremos mucho. Has peleado contra Lee, con Larry Holmes, con Spins y con tantos campeones del mundo, mostrándose aguapesa de uruguayo que siempre defendiste con mucho orgullo desde tu querido barrio Villa Española, llegando a España donde vivís. Así que estamos reconfortados de que estés aquí. Y no sé, me di un fuerte abrazo de todo día contigo en el Palermo. Hoy te vuelvo a encontrar y espero verte siempre bien como te veo ahora. Muchas gracias, la verdad, y quiero mandar un saludo a todo Uruguay. Y que a ver si ganamos hoy el partidito, ¿no? Porque estoy, el primer partido que vengo después de 14 años, te podés imaginar, y veo que estamos perdiendo. Yo soy de Peñarol. No puedo decir lo que siento, ¿sabés? Disfruta la fiesta. Eso es lo que quiero yo. Gracias. Muchas gracias, Alfredo Evangelista. El más grande, uno de los más grandes. Chaluzzi, siga con el comentario. Vamos dos, por favor, Terra. Vamos dos, por favor, Terra. Y seguimos con el comentario, Chaluzzi. Aquel partido increíble, aquel abrazo. 12 de diciembre, la fiesta vuelve a las canteras. Nunca vas a olvidar aquel abrazo. Entradas en venta en Ávita. Todos los filtros, todas las marcas, los especialistas en polios de los filtros. En cero largo, 1, 2, 3, 5. La calidad no se cambia, se repone. Despertate, llegó la oferta que estabas esperando. 24.000 pesos en 24 cuotas de 1.576. Despertate, no esperes más. Se llama al 1787, en FUCAC, pagás menos. Bajate la app, algo nuevo de Pilsen. Empezás a hacer los planes que nunca habías hecho. Si hay amigos, siempre hay algo nuevo para hacer. Pilsen. Continuamos escuchando el comentario del primer tiempo de Enrique Llanos. Sí, me llamó alguien. Va Peñarol y de Quique al campo de juego sin variantes. Siguen esperando Frascarelli, Diogo, Sandoval, Marcel Novik, Albarra, Sil, Luque y Palacios. Bueno, correcto. No va a arrancar el segundo tiempo cambiando. Va a esperar a ver cómo se da el trámite. La tiene complicada Peñarol, pero no imposible. Siempre hay una posibilidad, máxime teniendo en cuenta el tipo de partido que tiene por delante. Un Peñarol que seguramente va a quemar las naves. Y un Nacional que se va a sentir muy cómodo para jugar de contragolpe porque tiene velocidad. Y porque tiene el mejor jugador de la cancha que ha sido Sebastián Fernández. No por la jugada del gol, sino por todo lo que ha significado en este tipo de partidos. Los jugadores como Sebastián Fernández en este tipo de encuentros son fundamentales. Vuelve Peñarol. La cosa no está cerrada. Está ganando Nacional 1 a 0. Sin cambios el Carbonero, me imagino, también sin cambio Nacional. Y así acabamos de escuchar el comentario de Enrique Zanussi. Maderas Gavicar abrió ruta perimetral y Belón y más producto, más espacio. Pensó Maderas, pensó en Gavicar. En el centro del dial, esta es 970 AM Universal junto a Concierto Urbana. 92.5 FM y el Circuito Universal del Interior. Vuelve el relator, Alberto Kisman. Como me gusta, me gusta, me sirve, me conviene, me gusta que me lleves dos. En Macro, compras más, porque cuanto más compras, menos pagas. Como me gusta, me gusta, me sirve, me conviene, me gusta que me lleves dos. Macro es negocio. Getsman es Getsman en esto del fútbol. Getsman es Getsman, primera en fútbol universal. Para la mayor audiencia de todo el país, todos con Getsman. Sin variantes, Alberto, siguen esperando a Damián Frascarelli, Diogo, Jonathan Sandoval, Marcel Novik, Nicolás Alvarracín, Martín Luque y Cristian Palacios. Gracias, bueno, la leada evangelista acá para nosotros es un fenómeno de lo más grande. Señor, escucho Verasco. Repite un seno nacional, Mejía, Malvino, Amaral, Cabrero, Nacho, Barcia y Abreu a la hora. Con un golazo de Romero, gana nacional por un acero. Quiero anunciarles algo y antes saludar a Panchito Varela, nuestro gran compañero de Radio Universal. El 15 de noviembre, paella solidaria, total beneficio por los niños del doctor Caritat en el hipódromo nacional de Maroñas. Ticket en red pagos. Nos manda este mensaje Pancho Varela. Un abrazo grande para Pancho y esto que es muy importante para esos niños que apoya la campaña del doctor Caritat. El 15 de noviembre, paella solidaria, total beneficio para los niños del doctor Caritat en el hipódromo nacional de Maroñas. Ticket en red pagos. Aprovechá el plan recambio total de Vía Confort, renovar el mejor precio, pagando mucho menos 2.507.38.87. Ya está Peñarol dentro del campo, todavía no penetró nacional. Usted vio pelear a la evangelista. Claro, en esa pelea con Mohamed Alida, ya por, no sé, por 90 y... No, no, 77. Pero también en esa época perdió con Spins, perdió con Spins, perdió con Larry Holmes. Sí, señor, escucho. Quiero decirle, Alberto, que el hincha nacional que se tiró de la Colópez no corre peligro. Cayó al vacío, tuvo un altercado ahí con la policía, pero fue atendido por la gente de Peñarol. Por suerte, por suerte no pasa nada. Entonces, señores, va Nacional al campo de juego, ganan los tricolores por 1 a 0 el clásico del fútbol uruguayo. Con este resultado, Nacional pasa un punto a Peñarol en la tabla de posiciones del campeonato. Apertura. Para volver a competir internacionalmente por el club que queremos, lista 1, Rodríguez Paz, primero Nacional. Proba un sabor tu instinto, probar a nuevo a Pepsi Twins con sabor a limón. Pepsi, viví ahora. Señores, se va a colocar la pelota en la mitad de la cancha, sobre el arco de la tribuna Colombia. Va a jugar en el segundo tiempo Nacional, sobre el arco de la tribuna Atran. Lo va a hacer Peñarol en los segundos, 45 minutos. Está Radio Universal de Montevideo, Uruguay, con concierto urbano y el circuito universal de emisiones del interior del país. Rexona con Maui Johnson, el primer antitranspirante del mundo, activado por el movimiento. Rexona no te abandona. No hay cambios en ninguno de los equipos. Va a arrancar el segundo tiempo del partido. Arranca con batería hace Maura. Va a dar la pelota Nacional que va a jugar en la Colombia, Peñarol sobre el arco de la tribuna. Con gol de Romero, los 43 minutos. Nacional gana 1 a 0 y lo está pasando Peñarol, repito, por un punto en la tabla. Va a pitar Cuño el segundo tiempo, comienza el segundo tiempo, va para Sebastián Fernández. Sebastián Fernández para atrás, Aguren, Aguren coloca la pelota más atrás para Gorga. Avanza con la pelota Gorga, levantando un centro violento y afuera al árbol que va a tomar Peñarol. Inverdible Benny Superfull, el pequeño gran auto de Chaná, ahora 11.590 dólares en autoestad. Ejido y Paisandú con el firma respaldo de autoestad. Árbol que vino para Salayeta, se le dio para Forlán. Pierde la pelota Forlán, resta de media vuelta, Gorga fuera de la cancha. Árbol que va a tomar Peñarol frente a la área Tricolor. Las mejores bombas y sistemas de bombillo para la construcción, industria y agro. Están en lisa, libres 15.56. Árbol que va a cumplir el marcador Makichen, tocó para Salayeta, levantó para Forlán, perdiendo con Gorga. Recoge la pelota y corre Alonso, Alonso coloca la pelota para Romero, Romero para Alonso, Alonso a Fuchile. Fuchile para Romero, Romero quiere escapar, lo están marcando y le quitó la pelota Makichen para colaborar con Aguiar. Aguiar levantó por el otro lado la pelota para Girgaray. Baja la pelota, Girgaray por el sector derecho del campo. Al avance con la pelota Peñarol cuando trajo el primer minuto, levantó para Salayeta, cabeció. Y no Forlán, preparó por el árbitro, cobró infracción cometida por Salayeta, tiro libre y es para Nacional. Todos juntos a apoyar a la Teletón, Canarias te invita a un mate por mi país el 4 de diciembre en la Rural del Prado con Buiters en vivo. El árbitro pita y marca. Despertate, llegó la oferta que estabas esperando, 24.000 pesos en 24 cuotas de 1576, llamar 1787, Info Caca, Pagás Milo. Y el libre correspondiente nacional que va a ser efectivo el guardameta, Conde, se va a adelantar Conde. Nacional 1 Peñarol, Cero Terrado Universal de Montevideo, Uruguay con concierto urbano y el circuito universal de emisiones del interior. Una vez que concluye esta transmisión, Barro Peñán con impacto se adquiere en su emisión a 92.5 concierto urbana. Devuelve la pelota el conjunto de Peñarol, va la pelota colocada para Naitán Nández. La perdida fuera con Espino, lateral para Peñarol. La tiene parada y explota el estadio, en el fútbol como en la vida, si no está parada no somos nada. A homenaje de Primer, el director justo parada. Aún bol que va a tomar Peñarol, coloca la pelota por la extrema derecha, Joráguir Garay. Entregó la pelota para Ifran, este para Guirgaray, centro para Fernan. Resta con golpe, cabeza a Gorga, fuera de la cancha. Sale hasta Carlos Peñarol, la nacional Aún bol que va a tomar el calvorelo. Y lo mejor en la mesa, cosecha dorada, alimentos envasados, cosecha dorada, importe y distribución regional sur. Dos, quinientos seis, once, cuarenta y nueve. A un bol que va a tomar Peñarol, coloca la pelota por la extrema derecha, Joráguir Garay. Levanta la pelota para Salayeta. Golpe de pecho, Salayeta que da media vuelta, la perdió. La toma Joráguir Garay, viene al área, atropelló un trozo. Y viendo, se cae, se cae o se tira. Bien se tira, cuña está muy cerca de la jugada de frente. Dice saque de arco, no hay protesta. Se tiró a Joráguir Garay, tiro de meta para Nacional. Los Reboquesica, viene listo para usar ahorro, renduido y pintura. Gracias a la fina exterminación de los Reboquesica. Se tiró como en la piscina, saque de arco que va a tomar Conde. En Turil ahora todo online, programen su viaje. Leija su asiento, la forma de pago a través de turil.com.be. Dos minutos y medio del segundo tiempo del partido. Hoy a las veinte horas estamos en Telemundo Dominical con todo el después de este partido. Y posteriormente a las veintidós con todos los goles en pasión. Desde BTV hacia todos los cabres del país. Devuelve la pelota ahora el conjunto tricolor pelota para Romero. Romero que anotó el golazo del partido. Tocó para Porras, Porras, devolvía la pelota para Fuchiles. Fuchiles perdió con Emilio Maquichan y Aguiar. Levantó la pelota Aguiar, vuelve a tomarla Romero por la derecha. Romero tiene un centro en forma larga para Alonso. Salta Alonso, cabecea. Resta la pelota Valdez. Valdez para Fornán. Fornán cabecea la pelota en dirección de Aguiar. Da media vuelta Aguiar, provoca el toque largo para Ifran. Sale muy bien Conde al borde de la área, controla y va a devolver. Que inseguridad de esa defensa. Dale la misma seguridad a tu auto con lubricante. Sancapa, por él a mejor, llega más lejos. Va a sacar la pelota Conde. La Nacional está ganando por 1 a 0 con un golazo en el primer tiempo. Convertido por Romero. Devolvía la pelota Conde para Gorda. Gorda levantó un centro. Salta para tomar la pelota de Jorge Guillermo Rodríguez. Saca de media a Chilena. Entregó la pelota para Maquichan. Cabeceo para atrás. Compromete a Gruciaga que venía siendo marcado por Alonso. Recoge el arquero de Peñalol. Máterías Moura. La única con 18 meses de garantía. Moura, la batería de las grandes marcas. Saca la pelota, Gruciaga, para el sector central del campo de Peñalol. Tocando para Valdé. Valdé le dio para Aguirre Galay. Aguirre Galay por bajo para Naitán Andes. Da media vuelta Naitán Andes para Aguirre Galay. Va llevando la pelota en diagonal. Aguirre Galay tocando por bajo también para Ifran. Giró Ifran. Ifran para colocar a Naitán Andes. La perdió. Le quitó bien Espino. Espino coloca la pelota para Polenta. Que saca violento a campo de Peñalol. Corre a tomar la pelota. Alonso cuerpea muy bien. Ataca el piloto que metió un golpe de cabeza en el palo después del gol de Nacional. Entregó la pelota para Sebastián Fernández. Gana Nacional por un ayer. Avanzó Sebastián Fernández. La pide Espino. Va para Espino solo. Entró habilitado. Busca un centro. Tiro centro. Cerrado. Saca la pelota. El gol de Guillermo Rodríguez. Combinando con Fernán. Gaviera buscar por detrás Fernán. Ataca contra la pelota. El número 10 de Peñalol. Tirando por bajo para Aguirre. Giró con la pelota Aguirre. Aguirre para Fernán. Fernán más atrás. Le dio para Emilio Baquichan. Emilio Baquichan tiró por bajo para Salayeta. Salayeta entregó para Naitán Nández. Abierto Nacional. Llevó la pelota Naitán Nández. Puede ser peligroso. Pidi Frank. Avanzó Naitán Nández. Tiró muy mal. Rebota la pelota Naitán Nández. Le pegó en el cuerpo a Espino y devolvió a Nacional. Es más rápido que el primer tiempo del partido. Y vuelta. Ataca con la pelota el tricolor. Pase que va en la región de Alonso. Lo está marcando Guillermo Rodríguez. Se va Alonso. Está. Tiró bajo. Y logró parar la pelota a Goroseaga. No la pudo tirar bien Alonso. Vemos que la confianza se construye trabajando día a día. Por eso ya abrimos en Sallago para estar siempre cerca suyo. Sodimaca Constructor. Bolívar Valle Gordoñez. Esquina de él. Ataca con la pelota. Peñarol vino para Salayeta. Se cruza por lenta. Tirando afuera del campo. Al árbol para Peñarol. Suscribite a DirecTV H&M por solo 1.150 pesos por mes. Te regalamos 50% de la conexión y CMS de fútbol uruguayo en H&M. 0.838. Al árbol se va a tomar aquí. Regaló ahí frente al campo tricolor. Coloca la pelota para atrás. Vino en dirección de Piri. Se ataca con la pelota combinando en forma corta. Derivó para guiar. Colocó para Piri. Bocón centro. Tiró centro. Largo en trifrán. Muy bien. Sale esconde. Controla y va a sacar. Gracias, Comsa. 50 años de tradición y calidad. La de la vaquita. Con el apoyo de Mario Vicandi. Eduardo Azur. En este momento se muestra más firme la retaguardia. Tricolor fundamentalmente con un Conde muy solvente. Saca la pelota. Conde de la mitad de la agencia. Nacional gana por un tanto a cero. Trascura en 6 minutos y medio. Devuelve la pelota a Peñarol por Guillermo Rodríguez. Levantó para guiar. Cachetea la pelota en dirección de Piri. Piri coloca más atrás. Vino para el mejor Valdés. Valdés le dio para Aguirre Garay. Aguirre Garay para Piri. Maniobra con la pelota Piri. Busca conectar un remate por bajo sobre Aguirre Garay. Va a llevar la pelota Aguirre Garay. Tirando un centro profundo. Resta con golpe. Pecho. Polenta. Muy bien por izquierda. Devuelve la pelota. Polenta. Polenta. Al medio. Combinando con el futbolista Porras. Porras para Sebastián Fernández. Al avance Sebastián Fernández. Que hizo la jugada previa al gol de Romero. Entregó la pelota para el jugador Espino. Espino para Polenta. Polenta más atrás a Conde. Tenés una empresa. Tenés 3 millones. Crédito para Pimis de Santander. Alvance. Hasta 3 millones de pesos con aprobación en 24 horas. Devuelve la pelota. Peñarol vino tomando la fornanca. La perdió. La recoge Aguiar. La había perdido antes Porras. Maniobra con la pelota Aguiar. Marca de Jofuchile. Aguiar coloca para Piri. Piri busca el remate corto sobre ubicación de Valdés. Valdés entregó para Naitán Andes. Retrocede Naitán Andes. La perdió. Pierde muchas pelotas en la mitad de la cancha Andes. La viene a buscar Piri cuando se la lleva Alonso. Vertigroso. Puede venir. Le pidió la pelota Sebastián Fernández. La pasó mal Alonso. Y se cruza para controlar la Gastón Borussia Gallanussi. Bueno, tiene el problema Peñarol con la pelota. Y no es novedad. Sobre todo me llama la atención lo bajo con la pelota ahora de Andes. Ha devuelto la pelota nacional. El pase que vino devolviendo Romero. Romero tocó para Porra. Porra se entregó la pelota en la izquierda. A Vero. A Vero le dio al medio a Sebastián Fernández. Sebastián Fernández más ordenado nacional. Toca la pelota para Romero que gana por 1-0. Llevó la pelota Romero con Polenta. Polenta para Romero. Romero para Gorga. Avanza con la pelota Gorga. Gorga busca cruzar la mitad de la cancha. Marcado por Aguiar. Tocó la pelota al medio. Vino para Sebastián Fernández. Sebastián Fernández para Fuchile. Lo está marcando Emilio Maquichan. Le quitó la pelota. Fraud de Fuchile. Tiro libre para Peñarol. Saliste a pasear. Te olvidaste de la plata. No te preocupes con tarjetas. Anda. Podrás retirar dinero en efectivo de cualquier cajero van red. Informate. Que ha pagado a Aguiar en el partido. Tirado contra la banda. Prácticamente sin participar. Hay tiro libre que va a tomar Peñarol. La afición pide lo correcto. Goza a hacer lo mismo. Impedir a Nueva Gileta en match de Tres Turbo. Hojas más afinadas para una menor irritación. Contra la pelota a Goroseaga. Sale para Quitarra Nacional. Devuelve para Peñarol. Guillermo Rodríguez para Valdés. Valdés le dio para Aguirre Gray. Camino al campo. Tricolor por Olímpica. Avanza Aguirre Gray con la pelota Nacional. Peñarol cero. Perdió la pelota Aguirre Gray. Resta como viene Espino. Mejor Nacional. Más ordenado. Peñarol más desesperado en buscar. Llegar no llega porque no utiliza bien los pases. Va pelota para Valdés. Que remata fuera del campo. Vienen ustedes. Aún el que va a tomar Nacional. Veo nervioso a Peñarol. Botala 5 y nada más. Vamos con el alma y con el corazón. Vamos nuevamente a salir campeón. Lista 5. 10 campeonatos en 17. Nadie gano más. Barraqueros Constructores. Ya está a la venta. Cemento Portland Charrua. Super resistente de alta calidad. Cemento Charrua. Un cemento con mucha garra. No puede esperar mucho más Bengochea. Tiene que venir cambios porque no cambia el equipo. Al ataque va con la pelota. Peñarol lleva a Maquitza. Que levantó la pelota. Naitán Andes. La llevó. Gran pase. Le dio para Ifran. Entra Ifran. Escapó. Toca la pelota. Aparejó Naitán Andes en Opsay. Opsay Naitán Andes. Marcado por el Ayman. El señor Pastorino. Tiro libre correspondiente nacional. Dignora. Alta tecnología LED. Dignora. El LED que cambiará tu vida. Disponible en los mejores comercios. Dignora. Donde el ahorro y la calidad van de la mano. Correcto. El arbitraje hasta el momento. El señor Cuña cobró correctamente el Opsay y el Ayman. Pastorino. Tiro libre correspondiente nacional. Agendas a visitas. Su memoria por escrito. Teléfono 2-359-0706. Anótelo. Agendas a visitas. Un minuto le va a pegar al tiro libre nacional que gana 1-0. Va a pegar mejor. Pega con Faratite en cualquier superficie. Coloca la pelota. Conde a la mitad de la cancha. Viene a largo remate. Saltan varios hombres. Cabecea Alonso. Va a perder la pelota con Valdés. Valdés camina. Engancha. Toca atrás. Resta la pelota. Violentamente Aguirre Galay. Va a Salayeta. Salayeta y Fran lo marcó. Espino le quitó mal. Vino a tomar la pelota. Hay jugador y Fran. Pero manotea muy bien Conde. De la figura nacional va sacando. Brindemos por cómo va el campeonato. Sandy Mac por lo de siempre. Ha devuelto Conde para Polenta. Polenta que aparece en izquierda. Levantó para Alonso. Largo. Cabecea hacia atrás. Resta con golpe de cabeza. La pelota. Peñarol por parte Valdés. El pase que neutraliza por el sector central Porra. Porra le dio la pelota para Romero Autor. De un golazo con el que gana Nacional. Le dio la pelota al medio. Resta como viene Naitán Nández. Entregó para Piri. La dominó. Envía la pelota Piri para Valdés. Valdés para Guilherme Galay. El partido se juega ahora en la mitad de la cancha. Otra vez para Naitán Nández. Naitán Nández para Piri. Piri levantó un centro para Guiar. Domina Guiar de primera. Toca mal para Fornán. Pierde la pelota Fornán. Logra quitar por el medio. Otra vez Nacional. Por el intermedio número 4. Fuchir. Fuchir escapó por la derecha. Fable con este Maquichen. Al tiro libre correspondiente. El conjunto tricolor. En el Uruguay en el mundo. Alguilar un auto es Eivis. Eivis teléfono 1700. Se viene el primer cambio en Peñarol. Te escucho. 24 Martín Luque. La Argentina al campo. Banta Luque. El campo de juego. Tiro libre. Vino para Fernández. Viene a tomar la espira. Banta la argentina Luque en Peñarol. Recoge con golpe de cabeza. Piri para colocar a Guiar. Fable. Va a cometer Romero. Tiro libre para Peñarol. Que va siendo efectivo a Guiar. A Guiar coloca la pelota. Para que detenga el juego. Naitán Nández. Le dio para Guiar Garay. Avanza Guiar Garay para Naitán Nández. Pide la pelota por adentro. Y Frank la va llevando. Naitán Nández no puede salir. Marca muy a presión. Bien Nacional ahora. De vuelta la pelota por Naitán Nández. Para Valdez. Cierra muy bien Nacional. Que repito. Está presionando a Peñarol. En la vista del campo. No lo deja salir. El toque para Guillermo Rodríguez. Y el toque para Maquichan. Maquichan levantó un centro largo. Para Nadia. Las manos de Conde. Va a devolver. Va a entrar Luque en Peñarol. Rubén Apremián. El mundo de las mangueras. Ahora también abandonado. Ruta 39 y Perimetral. Rubén Apremián. El número 1. El monte griego y abandonado. Va a sacar la pelota. Conde a campo de Peñarol. Barraca 1. Los pedidos llegan en menos de 24 horas. Barraca 1. Uno para todos. Saca la pelota Nacional. Devuelve Maquichan. Viene a tomar. Quiere decir Naitán Andes. Viene a tomar la pelota. Corra. Había infracción contra Naitán Andes. Tiro libre. Que va a tomar Peñarol. Se va a producir el ingreso de Luque en Peñarol. Tricolor. El 12 de diciembre. Votar a lista 20. Daniel Turcati. Presidente. Pablo Durán. Vicepresidente. La lista que llegó para cambiar el partido. TurcatiDuran.com Se va de la cancha. El capitán Celayeta. Que ha hecho poco en el partido. Entre el argentino Luque. Creo que el público de Peñarol no desestima. No, no. La mayoría del estadio es de Nacional. Pero además Celayeta fue una figura nominal. Va a colocar la pelota en tiro libre. Peñarol por intervío. Valdés. Entró Luque el argentino. Sustituyendo al futbolista Celayeta. Que se fue de la cancha. Levantó la pelota el jugador Valdés. Valdés para Luque. Alcanza la pelota el delantero. Lo marca Fuchini afuera. Álvaro el que va a tomar Peñarol. Cuando te vas a vivar. Y macro cuanto más compras. Minos pagás. Macro Mercado es negocio. 13 minutos. Está ganando Nacional por 1 a 0. Gol convertido por Romero en el primer tiempo. Los 43 minutos. Un golazo. Álvaro el que va a tomar Emilio Makichén. Se la pide el argentino Luque. Va al Álvaro. Luque estaba de espaldas. Y va al Álvaro el tirado afuera por Makichén. Cuando le protesta Makichén a Luque. Luque se da vuelta. Diciéndole meterse y tirar adelante. Makichén no puede tirar. No sabe ni tirar el ovo. No es lateral. Es un grueso error de Benguechea. La conformación del equipo. Va a colocar la pelota en el tiro de Meta Nacional. Por nuestras reivindicaciones. Paro de 24 horas del miércoles 11 al jueves 12. De 13 a 13 horas. Adeón. PIC CNT. Va a sacar la pelota en Guanabeta Bonoa. SMI la motorista Manzana. 2.966.70 SMI servicio de primer nivel. A un costo accesible. Ataca Peñarol. Pelota para Fornán. FAU contra Fornán. Bien cobrado. Falta de comete por la mitad de la cancha. Guren. Hay tiro libre correspondiente. El equipo de Peñarol. Protesta de Fornán. Tiro libre que va a tomar el conjunto carbonero. Por intermedio el futbolista. Aguiar. Se va a adelantar Aguiar. Está ganando Nacional por Nacional. Aguiar con el tiro libre. Tiene de su propio restricionado. Con MB Uruguay. La energía del sol. MB Uruguay la energía del presente. La energía es MB Uruguay. Tiro libre Nacional. Uno Peñarol cero. Con este resultado Nacional pasa a ser primero en la tabla. Un punto arriba de Peñarol. Va a colocar la pelota Fornán. Va a levantar la pelota que le pide Piri. Le pide también el player Luque. Y está esperando para cabecear y Frank. Espera también Guillermo Rodríguez. Se va a adelantar Fornán con el tiro libre. Ubicó la pelota Fornán. Nacional uno Peñarol cero. Transcurren exactamente catorce. Levantan centro. Entra en varios gran atajada. Sale muy bien Conde. Muy seguro. De los mejores del campo. Va a devolver. Situve y Coruchino. Tras repuestos. Sienten todos en Simaco. Simaco campeón en repuestos para vehículos chinos. Simaco repuestos siempre te salva. Uno más para el tender. Sacó la pelota con la meta. Tricolor resta Guillermo Rodríguez. Viene a tomar Naitán Andes. Sacó la pelota. Como viene Aguiarto con dirección del delantero. Y Frank Faudeluque. Faudeluque bien cobrado. Tiro libre correspondiente Nacional. Un cambio de frente. En el momento justo. Como la manteca con Aprolli. La calidad de siempre ahora con nuevo diseño. No tiene controlado el partido Nacional. En todos los aspectos. En lo técnico. En lo táctico. En lo amnímico. No hay rebeldía de Peñarol. Que no llega. Prácticamente no incomoda. Hay tiro libre. Que va a tomar Nacional. Se apresta a colocarlo. Nueva Negri de Pozo Premio Gené. Que 100% de Pechuga. De Pozo Crocante. Del Frizzelador no lo mejor. Primer cuarto de hora del segundo tiempo Nacional. Uno. Peñarol cero. Va al centro. Resta con golpe de cabeza. La pelota. El segundo. Peñarol tomó antes que él. Alonso. Alonso. Sebastián Fernández. Un remate que rebota en el jugador Valdez. Y una plancha cometida por Sebastián Fernández. Contra Naitán Andes. Tiro libre para Peñarol. Al estadio vino todo el mundo. Vino Andrés. Vino Germán. Y vino Faisán. Vino Faisán. Sábado en los 15 minutos. Nacional 1 a 0. Avanza tirando a Aguiar. Aguiar para Aguirre Galay. Aguirre Galay le dio la pelota a Valdez. Gran presión de Nacional. No deja salir a Peñarol. Devuelve la pelota a Valdez. Centro para Fornán. Aparece como puntero. Marcado por Polenta. Le gana a Polenta. Deja pasar la pelota. Empujó Fornán. Tiro libre. Y es para Nacional. Sume y sigue sumando. Cambio de moneda extranjera. Recibo y envío de dinero. Indumex. Empresa cambiaría. Más cambios a su favor. Cuando transcurren 16 minutos. Gana Nacional por un acero. Con un golazo. No te olvides de comprarme la manteca. Con a Prole. Que tiene la caridad de siempre. Pero ahora con nuevo diseño. Tiro, tropite y marca. Despertate. Llegó la oferta que estabas esperando. 24.000 pesos en 24. Cuotas de 1.576. Se llama al 1787. Enfoca a Capacajeros. Levanta la pelota. Nacional va el pase. Para Porras. Porras. Coloca para Avero. Avero llevó la pelota. La baja. La domina. Entregó atrás para Polenta. Al avance. Polenta. Polenta. Tira un centro. Violento y largo. En la cancha está el jugador Jumbo. Y afuera está Mamá Jumbo. La que te hace el almuerzo temprano. Para que llegues al partido. Una jugadora Jumbo de tu vida. Hay una gran estrategia hasta el momento nacional. Con 5 hombres atrás. 3 en el medio. 2 arriba. Devuelve la pelota. Aguren con golpe de cabeza. Salta para tomar. Y Fran para Piri. Piri le dio la pelota para guiar. Levantó para Forlán. No alcanza Forlán. Tomará la pelota por derecha. Guiar. La baja. La domina. Quiere escapar. Pierde afuera del campo. Le tocó Espino. Outbol para Peñarol. Entradas en venta. Y la vistaba. Outbol que tomó Peñarol. Al medio Aguirre Garay. Aguirre Garay para Emilio Maquichan. Emilio Maquichan que hoy juega de lateral para Carlos Luque. Luque escapó con la pelota. La volvió a tocar para Maquichan. La perdió Maquichan. Marcado por Fuchiles. Devolvió la pelota a Fuchiles. Muy bien para el jugador Alonso. Pierde. Marcado por Piri. Allí deja seguir el árbitro. Tomó la pelota Alonso. Alonso para el jugador Fernández. Maniobra Sebastián Fernández. Puede estar el segundo. Se la pide Romero. Resta la pelota Peñarol por Emilio Maquichan. La vuelve a tomar el jugador Alonso. Tramó Maquichan afuera. Outbol que va a tomar Nacional. Todos los filtros. Todas las marcas. Los especialistas. Imporios de los filtros. En ser largo. 1, 2, 3, 5. La calidad no se cambia. Se reforce. Danuzzi. Luque para jugar con espacio. No apretado. No es jugador para el contragolpe. Es mucho más con poco espacio. Palacios o Albarracín. Outbol que está tomando Nacional. Va la pelota colocada para el jugador Fuchiles. Le dio el pase a Sebastián Fernández y Alonso. El toque de pelota que viene corto. La está parando Nacional por Romero. Da media vuelta el autor del único gol del partido. Le envió para Eguren. Perdió con Emilio Maquichan. Saca la pelota violentamente para Carlos Luque. Lo aprieta en la marca Luque. Cabecilla para atrás y se le va afuera. También Ifran que quería tomar la Outbol que va a tomar Nacional. Muy bien marcado Peñarol por Nacional. Lo está presionando en campo de Peñarol. No lo deja salir. Outbol que vino en dirección de Juan Sebastián Fernández. Perdió la pelota a Alonso y le quitó Maquichan. Maquichan para Luque. Maquichan quitó Gorga con golpe de cabeza. Gorga le dio para Porras. Porras devolvió para Romero. Maquichan quitó la pelota. Pires, Pires para Valdez. Gana Nacional por 1 a 0. Avanza con la pelota a Valdez. Hasta el momento no le permite a Nacional avanzar a Peñarol. Llevó el pase que vino para Guirgaray. Busca la jugada personal. Hay dos hombres que lo van a marcar. El toque para Valdez y el toque para Pires. Lo ahogan a Pires que va a perder. Le perdió nomás. Ya no está. La marca Nacional. Muy inteligente. La pelota que va para Romero. Romero le dio para Alonso. Busca el segundo gol que puede venir. La está esperando Sebastián Fernández. Alonso solo le dio a Fernández. Alí le mató Romero. Y la pelota tirada fuera del campo. Finalmente por parte de Guren que entraba por adentro. Se salvó Peñarol. Es mucho más Nacional a esta altura del partido. Y quieto Bengochea. Un cambio no acertado. No encuentra la vuelta al equipo. Bien Munúa. En estos momentos maneja muy bien tácticamente el partido. Despertate. Llegó la oferta que estabas esperando. 24.000 pesos en 24 cuotas de 1.576. Jamal 17.77. Enfocas que pagas menos. Ataca con la pelota. Porra. Domina el partido absolutamente Nacional. Devuelve la pelota. Peñarol no puede. No encuentra el camino por el momento. Estamos transcurriendo casi 20 minutos. Gana Nacional por 1 a 0. Levantó la pelota Romero. Romero ataca con la pelota. Jau juega mejor Nacional. Pero 1 a 0 no hay ventaja. De cualquier manera. Juega mejor el conjunto tricolor. Devuelve la pelota. Y Franco lo compra atrás a Naitán Nández. Naitán Nández colabora la pelota tirada por la derecha para Aguirre Galay. Sale Aguirre Galay y se la pide a guiar. Avanza Aguirre Galay. No tiene que andársela. Están todos marcados los hombres. Peñarol va para Valdez. Valdez levantó un centro largo. Resta con golpe. Cabeza a Gorga. Viene a tomar la pelota. Fuera Maquichan. Aguirre para Peñarol. Para el productor Uruguayo llegó Planangro. Paga tu camión JMC con tu producción. Hace crecer tu trabajo. Con el respaldo del grupo A. Aguirre que va a tomar Peñarol. Hay nombre. Sentido Nacional. Bájate la app. Algo nuevo de Pilsen. Y empezás a hacer los planes que nunca habías hecho. Maderas Gabicar abrió ruta perimetral y Beloni. Más producto, más espacio. Pensó Maderas. Pensó en Gabicar. Llega de esta transmisión por 92.5. Concierto Urbana. Verjo Rupeñán con impacto. Se ataca con la pelota. Luque Bramir. Lo marcando. Le quita la media. Vuelve a tomar a Luque. Escapó de dos hombres. Lo cierra y lo marca Fuchile. Le quita la pelota. Fuchile. Lo están marcando. Presionándolo. No le dan espacio a Luque. Devolvió Fuchile. Inteligentísimo. Planteo hasta el momento nacional. Hasta el momento le sale impecable. Avanzó con la pelota Piri. Piri se entregó la pelota en dirección de Aguirre Galay. La va llevando Aguirre Galay por la derecha. Escapó de Avero que lo marca. Insiste marcándolo. Avero quitando la pelota afuera. Álvaro el que va a tomar Peñarol. Marcado a presión por un nacional que no lo deja mover hasta el momento. Gana uno a cero nacional. Va parejón Aitán Nández. Centro Yolervo. Resta nacional. Viene a tomar la pelota por adentro Romero. Romero coloca la pelota para Guren junto con Porra. La tomó Aitán Nández. Marca y quita el jugar Porra. Fado contra Aitán Nández. Lo cobró. Fado ahora de Piri. Ahora cobró el árbitro. Aitán Libre correspondiente nacional. Se hace fuerte el partido. Es impotente hasta el momento Peñarol. Plan recambio total de Vía Confort. Trae tu viejo electrodoméstico. Lo tomamos como parte de pago. Comprá al mejor precio. Solo en Vía Confort. 2.507.38.83. Con la entrada de Luque. Que está apretado y no tiene espacio para el contravolpe. Aguirre se corre al medio. Y se involucra un poco más en el partido. Aitán Libre que va a tomar nacional. Coloca Guren en la pelota. Abierto remate nacional. Gana por 1 a 0. Salga Maquillen. La tomó Sebastián Fernández. Busca el ángulo. Tira. Fado para mí. Fado para mí. Dejó el baldez. No cobró el árbitro. Resta la pelota. Maquillen. Maquillen para Luque. Primera carrera del puntero. Al avance Luque. Por la derecha se le va afuera. Aútbol que va a tomar el conjunto tricolor. Para volver a competir internacionalmente. Por el club que queremos. Lista 1. Rodríguez Paz primero nacional. Ha devuelto la pelota nacional para el Juan Alonso. La rebota en la mano. Había infracción cometida por Maquillen. Tiro libre y es para Nacional. La hinchada festeja y deja de estar Twiste. Como vos ahora podés probar la nueva Pepsi Twix. Pepsi. Vifi ahora. 22 minutos de juego transcurrido del segundo tiempo. Y anuncia usted. Tiene que cambiar algo Bengochea. Porque se le va el partido. Y se le va parte del campeonato. Más allá de los cruces. Todo lo que quiera. Es doloroso para Bengochea no poder ganar un clásico. En este momento Nacional está pasando un punto arriba en la tabla. Peñarol. Levantó la pelota. Porra. Levanta un centro. Cabezazo de Sebastián Fernández. Resta Peñarol a media. Tomó Avero. Avero da media vuelta. Va a colocar la pelota para el marcador Espino. Vino para Espino. Muy solo Alonso. Vino centro. Entró Alonso. Cabeció al medio. Y la pelota se arroja para tomar la gurusiaga. Rexona con Maus Jonsen. El primer antitranspirante del mundo activado por el movimiento. Rexona no te abandona. Va a sacar la pelota a gurusiaga. Le va a pegar a la mitad del campo. Va a pegar mejor Pecaco Fanatita en cualquier superficie. Un largo pelotazo que vino para Guiari. Y el Jornuque que pierde afuera. Álbol para Peñarol. Rindemos para el fútbol del guano. Sandy Maca por lo de siempre. Cambia en Peñarol. Veinte. Nicolás Albarracín. Van atrás de Albarracín. Lleva la pelota a Peñarol. Al avance. Se va a ir a Gray tirando para atrás la pelota que vino para Gasset. Guillermo Rodríguez. Guillermo Rodríguez para Emilio Macquillen. Emilio Macquillen paró la pelota. Dominio le devolvió atrás en dirección de Guillermo Rodríguez. Baja la pelota Guillermo Rodríguez. La Dominio alcanza a escapar por la izquierda. Levantó un centro. Parifrán. Saltifrán pierde componente. Tomará la pelota Luque. Da media vuelta con Aguiar. Giró por un lado. Giró para otro. Se va escapando. Llevó a Aguiar al medio. A Luque. Está bien. Al medio. Erró Luque cuando debió tirar. Se salvó Nacional. La volvió a tomar Aguiar. Al avance con la pelota. Intenta ahora llegar Peñarol. Trata de ajustarse al ataque. Marcado permanentemente a presión por Nacional. Va para Luque. Luque entró. Gran jugada. Entró en el área. Va a tirar. Tiro abajo. Y va la pelota fuera del campo. Ahí saque de arco. Luque en dos jugadas muy justas. Casi estuvo cerca de empatar. Peñarol va a entrar al Brasil. Se anuncia. Pero en ese momento cuando tenés el arco de enfrente. ¿Qué la vas a pasar por el medio? Es lo que nos habían dicho de Luque. No define nunca. El surtido más completo y los mejores precios. En un solo lugar. Incuadre Sociedad Anónima. Centro Tapicero. Cerrato casi 8 de octubre. Se va Sebastián Pires de la cancha. Entra el Brasil. Ahora en Los Paraísos. La primera hora va a ir por dos. Es el amor tranquilo en Los Paraísos. Por Spikerman o Baymaca. Sí señor. Me llamaba alguien. No me pareció. Carpintero Constructor. Con las clavadoras a gas para madera, zócaros y hormigón. Olvídese del compresor y la electricidad. En la casa de la engrampadora. La solución. Libre correspondiente. El conjunto tricolor que va a tomar Esteban Conde. Nacional gana por 1 a 0.25 minutos. Feiby líder en repuesto Chevrolet. Feiby siempre con Chevrolet. Siempre con Bozo. Feiby y Jaguarone es un sol. Alvaracín se fue Luque. Toma la pelota. Alvaracín. La tira por el costo derecho para Geragrae. Y devolvió para Alvaracín. Alvaracín contra la pelota. Tira abajo para Ifrán. No va a llegar. Llega primero a combinar la pelota y atajar la Conde que va a sacar. El equipo de periodistas de 970M Universal viaja por Jorge Martínez. Hemos elegido lo mejor. El Alcatel Pop 2 anda volando con velocidad 4G y LTE. Y se va a lo gratis en Movistar. Con el plan infinito de 3 sigas por 599 pesos IVA incluido por mes. Las repercusiones de esta noche en Telebondo Dominical. Y luego todos los goles en pasión por los cables del país. Hay tiro libre correspondiente. Peñarol por falta contra Naitán Nández. Imperdible. Benic Superfull. El pequeño gran auto de Chana. Ahora 11.590 dólares en Autostar. Ejido y Paisandú con el firme respaldo de Autolíder. Peñarol cruza la pelota para Luque. La baja hacia el medio. Luque tocó la pelota para colocarla en dirección de Aguiar. Centro para Forlán. La dominó Forlán. Tiró centro. Cerrado. Entraron varios. Tiró la pelota y Frank. Y logró parar el golequipo de Peñarol. Conde. El golequipo de Nacional Conde. Una de las grandes figuras del partido. Esteban Conde va a devolver la mitad del campo de juego. Las mejores bombas y sistemas de bombeo para la construcción, industria y agro. Están en lisa. Libres 15. Seguen y 6. Bala Nacional por 1 a 0. Con único gol convertido por parte del futbolista Romero. Cuando transcurrían 43. El primer tiempo nacional. Uno Peñarol cero. Todos juntos por la mejor causa. Canarias te invita a un mate por mi país. El 4 de diciembre la Rural del Prado. Con Buíteres en vivo. Devuelve la pelota Nacional. Pase que vino para Sebastián Fernández. Fable comenta Guillermo Rodríguez. Bien cobrado. Hay tiro libre favorable. Conjunto tricolor. Platín de parada y explota el estadio. En el fútbol como en la vida. Si no está parada no somos nada. A homenaje de Prime. El director justo parada. Danuzzi. No ha sido una buena tarde Guillermo Rodríguez. Que ha agarrado más de lo que ha acertado. Tiro libre que va a tomar Porras para Nacional. Comuníquese bien. Logra una comunicación eficiente. Adquiera la línea de equipos de Radio Kengo. De Mezcarona Radio Comunicaciones. 2.402. 86.42. 26 minutos y medio. Nacional busca el segundo. Y Peñarol el empate. Nacional más ordenado. Marcando y presionando a Peñarol. Va a tocar la pelota en centro. Porra. Gana Nacional por 1 a 0. Pide a Alonso para el cabezazo. Junto con Gorga. También está esperando para cabezarla. La pelota Sebastián Fernández. Va a venir al centro Pideguren. Va a centro. Yo bajo. Va la pelota sacada violentamente hacia un costado del campo. Porifrán. Picó la pelota y la corre el propio Aguiar para devolverla. Envió para Luque que se escapó. Llevó la pelota. Se va fuera de la cancha con infracción cometida por el jugador Sebastián Fernández. Tiro libre para Peñarol. Lo mejor en la mesa. Cosecha dorada. Alimentos envasados. Cosecha dorada. Importe y distribución regional del sur. 2.506. 11.49. 27 minutos y medio. Tiro libre que va a tomar Maquillen. Maquillen entregó para Guariciaga. Guariciaga coloca la pelota baja para Guiragas. Vieron 50.000 personas. 26 grados. Temperatura. Torraca dice que para el lunes de noche. Mañana noche de mejora el tiempo. Va pelota colocada para Neistán Nández. Maistán Nández para Emilio Maquillen. No tiene que andarse lápiz en la pelota. Emilio Maquillen. Le dio para Neistán Nández. Neistán Nández atrás para Guiragas. Rodríguez. Presionado totalmente. Peñarol en la marca tricolor. Va pelota para Valdés. Al avance va Valdés. Cruza la línea central del campo. Logró colocar para Aguirre Garay. Aguirre Garay para Valdés. Valdés contra la pelota. Toca de 50 metros para atrás. Guariciaga no lo deja salir Nacional. Estratégicamente el partido lo tiene dominado Nacional. Busca Peñarol los caminos. Pero no los encuentra hasta el momento. Quita la pelota Espino. Devolvió Espino. Saltó Maquillen. Encabeció para atrás. Vino la pelota para Guillermo Rodríguez. Le entregó para Neistán Nández. Neistán Nández levantó un centro por la izquierda de Luque. La pelota fuera. Algo el que va a tomar Nacional. Sicafil térmico. La primera membrana líquida con aislante térmico. Ahorra energía. Gana inconfort con Sicafil térmico. Se apareció de la cancha Forlán que no aparece. No aparece a guiar. No aparecen los creadores en Peñarol. Lo sienten Peñarol. Están completamente marcados por un mediocampo que absorbió en Nacional el conjunto Peñarol. Hasta el momento. El partido no cero. Roba la pelota a Luque. Luque entregó corto. Va a pelota en dirección del jugador Ifran. Perdió la pelota con Porra. Da media vuelta a Porra. No puede Peñarol pasar a los volantes tricolores que marca una novedad. Fago del jugador de Peñarol. Ifran y estiro libre para Nacional. En Turil ahora compra tu pasaje online. Turil.com.oy. Turil cada vez más cerca. Enferma ágil, cómoda y seguro. Uno tiro libre. Bueno, una tenaza Nacional en la mitad del campo no deja, no permite jugar al Peñarol. Solamente tiene un detalle el partido. Nacional está haciendo todo bien, pero no lo liquida. Y es un partido especial, un clásico. Peñarol lo tuvo recién con ese desborde de Luque. Y ahí está el peligro. Después domina absolutamente el partido. El uno va a ser lo que no hay diferencia. En este tipo de partidos, a veces sí, en este tipo de partidos no. Ha devuelto la pelota violentamente Nacional. Resta con golpe cabeza. Naitán Andes para Albaracín. Albaracín para Naitán Andes. Naitán Andes para Albaracín. Marcación de Espino que tocó atrás para Polenta. Polenta volvió la pelota. Envió para Gulen y Avero. Avero para colocar la pelota en dirección del jugador. Espino afuera del campo. Fue Aubol que va a tomar Peñarol. El entrenador está seguro de ese cambio. Hay que darle la seguridad del ubicante Sancapa. Ponerlo mejor. Llega más lejos. Treinta minutos del segundo tiempo. Está ganando Nacional con gol de Romero por 1 a 0. Aubol que tomó Peñarol va para Brasil. La pelota la pierde. Sí, señor. Escucha. El uno, Rodrigo Amaral. Rodrigo Amaral, bantábal Nacional. Baterías Moura. La única con 18 meses de garantía. Moura. La batería de las grandes barricas. La batería de Amaral puede complicar a Peñarol aún más porque no está muy seguro atrás. Mientras tanto Nacional marca mucho en el medio. Si no aparece alguna jugada personal de Luque en velocidad. No veo. O por parte de aquellos jugadores que tienen esa calidad reconocida como Fornán. Devuelve la pelota a Peñarol. Violento envío. Largo para Fornán. Cabezazo por parte de Fornán. Para atrás a Naitán Nández. Naitán Nández para Maquichan. Maquichan coloca la pelota para Luque. Luque pretende escapar. Giró. De miró. Fau le van a cometer por fuchiles. Tiro libre para Peñarol. Bien cobrado. Suscríbete a DirecTV por HD. Solo 1.150 pesos por mes. Te regalamos 50% de la conexión y 6 meses de fútbol uruguayo en HD. 0.838. 0.838. Gana Nacional por 1 a 0. Tiro libre de Aguiar. Aguiar para Guillermo Rodríguez. Guillermo Rodríguez contra la pelota. Tocada corta. Vino el pase para controlarlo. Finalmente el jugador. Valdé. Valdé le dio. Pero ahí está Nández. Nández para Gregaray. Este para Alvaracín. Alvaracín para Nández. Entró como puntero. Marcado por Polenta. Toca al medio. Vino para Ifrán. Se desva de dos hombres. Tocó la pelota para atrás. Vino para Guilherme. Le dio la pelota para guiar. Levantó centro a Fernández. Salió muy bien Conde. Muy bien Conde. Nobsi y Fernández. Tiro libre. Favorable Nacional. En Sodimac sabemos que la confianza se construye trabajando día a día. Por eso ya abrimos el Sallago para estar siempre cerca suyo. Sodimac Constructor. Bolívar Valle Gordoñez. Se prepara Rodrigo Amaral para entrar en Nacional. Grasa Comsa. Extradicción. Grasa Comsa. La de la vaquita. 50 años de calidad ahora con el apoyo de Mario Picandia y Eduardo Insúa. Con la pelota el futbolista Alonso para el equipo tricolor. La perdió Fable. Comete en tiro libre. Cláudito Pitti. Marca. Despertate. Llegó la falta que estabas esperando. 24.000 pesos en 24 cuotas de 1.576. Despertate. No esperes más. Se llama al 1787. Fucaca para acá. Se va Sebastián Fernández de la cancha. Entra Amaral. A la nacional. Rápido ese puntero. Como la aprobación del crédito para Pymes de Santander Advances. Hasta 3 millones de pesos en 24 horas. Con su time. Nuestra sucursal. Bueno, para mí Sebastián Fernández siempre figura contra Peñaló. Y dice sacarlo, ¿no? Es un gol de clásico. Típico de clásico. Se va aplaudido. Ovacionado por la hinchada. Con Romero. Se sacan puntas para ver quién es el jumbo hasta ahora. Se va de la cancha Sebastián Fernández. Figura tricolor. También entra Amaral al campo. Tiro libre por la nacional. ¿Qué va a tomar Amaral? ¿Querés recorrer tu país o hacer un viaje al exterior? Consultá las mejores ofertas. Iranda Turismo. Informate. 2.407.14. Interno 35.20. 32 minutos y medio. Tiro libre que va a tomar Amaral. Se va a adelantar a Vero. Muy bien colocado junto con Eduren. Pesos pesado el área junto con el Jorge Gogue y Alonso. Va a tomar el tiro libre Amaral. Vino centro. Cerrado. Resta con golpe de cabeza. La pelota. Guiar por la derecha. Le dio la pelota en dirección de Forlán. Forlán para Naitán Nández. Naitán Nández tiene por el sector central la pelota para Ifrán. Vino para Ifrán. Pasó de largo. Corre para tomar el propio Ifrán. Lo está marcando Fuchile. Ifrán paró la pelota y la dominó. Quiere escapar. Marcado. Abroquelado. Nacional atrás por Fuchile que lo marca con Fau. El árbitro pita el tiro libre correspondiente a Peñarol. El fútbol uruguayo se juega en Supermatch. Gana Ecuador 2-15. Empate 2-25. Gana Uruguay 2-45. Juega este partido a través de las agencias y su agencia de Quiñera. Suena web. Está ganando Nacional por 1-0 con gol de Romero. Y con este resultado está quedando un punto arriba de Peñarol. Pero 1-0 no hay diferencia más allá que Nacional jugó un partido hasta el momento mucho más ordenado que Peñarol. Estos tiro libres también indican tremendos problemas. Tiro libre favorable a Peñarol que es peligroso. Allí va Guillermo Rodríguez. Va a venir el tiro libre. Pide también Fernan. Está esperando y Fran va a venir el tiro libre que va a tomar a guiar. Ubica la pelota. Guiar desde la izquierda. Pierna derecha. Bombé. Se va a adelantar. Pide la pelota. Valdés. Está esperando Guillermo Rodríguez. Vino centro. Guiar cerrado. Entran varios cabezazos. Viene gol. ¡Gol! ¡Le Peñarol! ¡Le Peñarol! ¡Aguirre Garay! ¡Aguirre Garay! ¡Aguirre Garay! Va la pelota en centro. El balón cabeceado. Y la pelota queda junto al palo. Y Aguirre Garay. Este también clasiquero. Al igual que Alonso. Vean ustedes. La importancia de estos hombres. Empató el partido Peñarol. Empató Aguirre Garay. 34 minutos del segundo tiempo. Están uno a uno. El otro clasiquero. Aguirre Garay por el empate. Y bueno. Hoy estamos para los goles de los hombres importantes. Como un fantasma apareció cuando nada, nada hacía suponer que venía el empate. Una pelota quieta va hacia arriba. Solo Aguirre Garay la metió adentro. Empata el partido. Peñarol recupera un punto. O mejor dicho, tres. Que es man es, que es man. En forma a Sandy Mack. El whisky de la botella que la quedaba con Lampa. Estaba solo Aguirre Garay. Pero le cabecea la pelota a un hombre nacional. Por lo cual está habilitado Aguirre Garay. Va de vuelta la pelota por parte de Peñarol. Le repito que el cabezazo hacia atrás fue de un hombre nacional. Ataca Peñarol. Llevó la pelota. Y Frank. La perdió Y Frank. Le quita por la ponte izquierda nacional. La va llevando por aquel sector el tricolor Porra. Al avance Porra están uno a uno. Envían la pelota para Romero. Vienen ustedes cómo salió ese gol de Peñarol del tiro libre. Va la pelota para Fuchiles. Centro Show. Sale Gruciaga. Recoge en alto. A los 34 y medio, 35 minutos. Ya va a devolver. Qué precisión la de este jugador. Rasurate vos también con la mejor precisión del mundo. Nueva Gillette, Mache 3 Turbo. Bueno, dos goles convertidos en este partido por dos hombres de partidos clásicos. Característicos por sus goles importantes. Romero por Nacional. Aguirre Garay para Peñarol. Ataca Luque. Escapó a dos hombres. Lo marca Polenta que se zambulla tirándose. A barrerlo y aquí está bien la pelota. Envió para Porras, Porras para Polenta, Polenta para Romero. Lo marca el jugador. Ahí está en Ande afuera. Se le escapó a Romero. Lateral para Peñarol que puede crecer anímicamente cuando estaba dominado. Por la gran presión y marca de Nacional. Botala 5 y nada más. Vamos con el alma y con el corazón. Vamos nuevamente a salir campeón. Lista 5. 10 campeonatos en 17. Nadie ganó más. Augo y que vino para Luque. Va la pelota tocada por el argentino afuera. Lateral que va a tomar fuchire para el equipo tricolores. Tan uno a uno en el clásico. 50.000 personas. Marraqueros, constructores. Está a la venta. Cemento por Rancharrúa. Super resistente de alta calidad. De Cemento Charrua. Un cemento con mucha garra. Recorren 36 y medio del segundo tiempo. Informa. Informa Sandy Maca por lo de siempre. La crackla. No está definido el partido. Está uno a uno entre Peñarol y Nacional. La pelota que vino para Ifran. La corre pero no la alcanza. Sale para controlar Esteban Conde. Dignora. Alta tecnología LED. Dignora. El LED que cambiará tu vida. Disponirle los mejores comercios. Dignora. Donde el ahorro y la caridad van de la mano. De nuevo Nacional la pelota vino para Avero. Avero le coloca. Alonso. Alonso Avero tiró. Alto afuera. Muy desviado. Tiro de meta correspondiente. El club atlético Peñarol. Agenda Sabesita. Su memoria por escrito. Teléfono 2-359-0706. Anótelo. Agenda Sabesita. Super liquidación aniversario de la Casa de la Alfombra. Celebramos 40 años con descuentos especiales. Uruguay, Tacuaremboy, Canelones, Entre Salterán y Ricana. Januzzi. Ahora el resultado es lo mejor que le puede pasar a Peñarol. Estaba perdiendo la punta. La recupera. En un momento en donde no se veía el gol por ningún lado. A todo lo dicho. Uno a cero no hay diferencia. En este tipo de partidos. Está haciendo mejor las cosas nacionales. En este tipo de partidos nacionales faltó eso. Ha devuelto la pelota Peñarol. Pase que va en dirección de Naitán. Ander la perdió. La recoge Valdés que cabeceó la pelota que vino para el Baracín. Al Baracín para Forlán. Forlán le coloca la pelota para Iván. Y Fran para Forlán. Pierde el mercado para Guren. Sale con la pelota al volante Guren. Tiró por bajo. Resta como viene Guillermo Rodríguez para Al Baracín. Al Baracín coloca una pelota. Amarilla para quién? Para Vero o para Guren? Para Vero. Hay tiro libre correspondiente a Peñarol. Januzzi. Rosada le digo. Porque no pensó nunca en la pelota Vero. Hay tiro libre. Va pelota colocada en dirección del jugador Valdés. Levantó un centro con Al Baracín. Saca la pelota de cabeza. Fuchila 1 a 1 el clásico. Abrió el escorro Vero con un golazo. Y empató a Guirgaray. De vuelta la pelota por Porra. Al avance Porras. Marcado por Naitán Ander. Le dio para Forlán. Forlán con la pelota. Adivinada giró. La dominó. Escapó. Paró la pelota. La adivina. Entrega abajo sobre Luque. Avanza Carlos Martín Luque con la pelota. El argentino levanta la cabeza y escapa hacia la personal. Le tocó la pelota para Guirgar. Picó Forlán. Va para Forlán. Entró. Perigroso. Preparó. Tiro centro. Ingresa por el otro lado Luque. La está dominando. El argentino lo está marcando. Luque con la pelota. Lo marca Fuchile que le quitó cuando Luque fingió caer por ser tocado. Volvió a tomar el peñarol por Naitán Ander. Faude Romero. Ley de ventaja. Toma Guirgar. Tiro violento. Una gran atajada. Muy buena del jugador Conde. Mejor peñarol después de haber empatado el partido. El gol cambia siempre en los partidos. En el cambio táctico más importante sale a buscar nacionales y espacio. Le sacaron el zapato al futbolista Luque que se está arreglando el calzado. Uno a uno. El partido clásico transcurre en 39 minutos. Levanta la pelota nacional. Viene el pase al medio para Maral. Dejó pasar la pelota para Espino. Tiró. Rebota mejor al Baracín. Saca al Baracín. Va escapando con la pelota. La llevó al Baracín. La tocó en dirección de Ifranca. Tiró para atrás el balón. Violento. Corre a tomar Alonso. Viene tomando la pelota de Jorge Guillermo Rodríguez. Le coloca para Maquichen. Maquichen para Aguiar. Aguiar para Fornán. Entró a correr Fornán. Marca Gorgas. Quitó muy bien. Devolvió la pelota para Fuchile. Fuchile entregó para Polenta. Al avance Polenta con la pelota. Últimos instantes de un partido dramático en el final. Levantó centro Polenta. Saltan varios hombres. Quitó Guillermo Rodríguez. Había un offside. Cometido por Alonso. Tiro libre. Favorable a Peñarol. Hasta el momento impecable. Trabajo de la terna arbitraria. Brindemos por los compactos de los goles. Por la gastada hacia el trabajo. Sandy Mank por lo de siempre. Ahora se acomoda el partido para Luque. Porque va a Nacional. Y hay espacio. Hay tiro libre que va a tomar. Peñarol por Gursiaga. Rubén Apremián. El mundo de las madridas. Ahora también de Maldonado. Ruta 39 y Perimetral. Rubén Apremián. El número uno. Montevideo y Maldonado. Maldonado Nacional. 16. Matías Cabrera. Bueno. Va a entrar Matías Cabrera Nacional. Avanza Peñarol. Pelota para Forlán. Se cruza. Quitando. Muy bien Borra. Ha devuelto. Porra la pelota. Porra. Perleta abajo para Romero. Se incorpora tirando afuera de la cancha. Maquichan. Álvaro para Nacional. Todo. Todo para la construcción. Encontra ese Marraka 1. Marraka 1. 1 para todos. Temperatura actual en Montevideo. Dije. 26 grados para el día lunes. Por la noche se anuncia un desmejoramiento del tiempo. Y lluvias para el martes. Va la pelota. Tirada en saque por Guillermo Rodríguez. Logró colocar en el medio. Falta cometida por parte del futbolista. Segura en tiro libre para Peñarol. Tricolor. El 12 de diciembre vota lista 20. Daniel Turcati presidente. Y Pablo Durán vicepresidente. La lista que llegó para cambiar el partido. TurcatiDuran.com Me permite que es mal. Tiempo sin revancha. Cinco finales. Malo descuento. 41 minutos. Se va a producir Cabrera en el cambio. Sale de la cancha. Vero. Cuando te vas a avivar. En macro. Cuanto más compras. Milos pagas. En macro. Marricado es negocio. Por nuestras reivindicaciones. Paro de 24 horas del miércoles 11 al jueves 12. De 13 a 13 horas. Adiós. Pizze. En el tiempo libre. Que tomó Guillermo Rodríguez. Levantó para Fernán. Se levantó Fernán. Perdió con Gorga. Recoge la pelota Alvaracín. Alvaracín le entregó para Aguiar. Aguiar para Aguirre Garay. Que empató el partido. Al avance Aguirre Garay. Centro a Fernández. Jó para Ifrán. Sacó la pelota a Gorga por un costado de la cancha. Van dirección de Espino. A uno a uno el partido clásico. Devuelve la pelota a Espino. La paró y la devoló. Devolvió para Polenta. Polenta sacó una pelota en largo. Corre Maral. FAU contra Maral. Para tarjeta amarilla. Para amarilla del jugador. Meitan Andes. Tiro libre para Nacional. Y se veía la motorista Mazana. A2-966-70. Servicio de primar nivel a un costo accesible. Después de esta transmisión. Impactos con Berger. Rupenán por los 92.5 concierto urbana. También Rosada para Andes. Porque no le importó la pelota. Y fue directamente al cuerpo. Ataca a Gorga con el balón. Cuarenta y dos minutos. Va de Gorga. Colocada la pelota Romero. Perdió con Fornán. Fornán colocó para Luque. Luque corre. Lo va a marcar Fuchile. Saca Fuchile atrás para Conde. Conde dominó la pelota. Levantó para Guren. Bajó con el pie derecho a Guren. Y colocó el pase. Corto y bajo para Fuchile. Fuchile envió la pelota para Gorga. Que va por la derecha. Gorga y Guren. Le Guren para Gorga. Gorga coloca la pelota a la salta. Se incorpora quitando. Maquillan. Volvió a trabar Gorga. Muy buen pase. Quita la pelota. Y Frank. De vuelta con Aitán Andes. Aitán Andes para colocar a Fornán. Obso y de Fornán. Bien cobrado. Tiro libre correspondiente a Nacional. MB Uruguay desde 1984. Trabajando con la energía solar. MB Uruguay la energía del presente. MB Uruguay. Revuelve la pelota. Peñarón la saca finalmente. Maquillan. Aubol bien cobrado para Nacional. Va a colocar la pelota. Porra. Levantó el Aubol. Porra para Alonso. Alonso se quiere escapar con la pelota. Marca Naitán Andes. Alonso se toca la pelota por abajo. Parejó Romero. Romero le dio para Guren. Guren viene peligroso. Tocó para Espino. Va tocando el centro para Guren. Eguren. Espino. Espino perdió la pelota. Que marca y quita al Boracín. Está violento. Conejora y agregará. Y afuera de la cancha. Tomar Nacional. Si tu vehículo es chino. Con los repuestos están todos. Simaco. Simaco campeón en repuestos de vehículos chinos. Simaco repuestos siempre te salva. Uno más para Tendor. Ya voy ahí. Ataca Nacional. Lleva la pelota. Porra. Lo están marcando y le quitan. Te escucho. Último a Peñarón. Cinco a Marcel Novi. Bantar Marcel Novi. Que empeñaron el Aubol. Que va a ser efectivo. El marcador izquierdo del conjunto tricolor. Va a colocar la pelota Alfonso Espino. Bantar Marcel Novi. Falta un minuto y medio. Me lo descuento. Levantó la pelota. Espino vino al área. Parejor Amaral. Se va fuera y a estiro de meta. Para Peñarón. Bantar Marcel Novi. Nueva Nagas de pollo. Premio Janaca. 100% de pechuga de pollo crocante. Del frizzle al horno. Lo mejor. Su bala y fran de la cancha. Entra Novi. Que en Peñarón. Al estadio vino todo el mundo. Vino Andrés. Vino Germán. Y vino Faisán. Vino Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Sume y sigue sumando. Cambio de moneda extranjera. Recibo y envío de dinero. Indumex. Empresa cambiaria. Diga más cambios. A Peñarón le conviene por los puntos el empate. Y lo va a tratar de aguantar hasta el final. Sí, señor. Última Nacional. Y va a robarse con la once. Va a entrar al Barça Nacional. Último cambio. Los tricolores. En la cancha está el jugador Jumbo. Y afuera está Papá Jumbo. El que te llamó por primera vez a ver el cuadro de tus amores. Más que un craco jugador Jumbo de tu vida. Se va inseguramente seguro. Es tiempo sin revancha. Hace un cambio súper defensivo. Benguechea. Y se va Romero ahora a Nacional. Y hace un cambio súper ofensivo. Murua. Y es tiempo sin revancha. Ya está en Ávita. El nuevo álbum Panini. FIFA 365. Canjeado solo con Avis. Y se van de figuritas con beneficios. Ávita. Hacemos la vida más fácil. Todavía nos indicaron los descuentos. 44 minutos y medio. Deben haber 4 minutos por lo menos. Va a colocarse la pelota por Villanueva. Levantan violentamente alto. Salta para quitar con golpe de cabeza por la izquierda. El futbolista Cabrera. Le dio la pelota para Amaral. Amaral es marcado por dos hombres. Pone el cuerpo a Gregaray. Lleva la pelota Amaral. Se va solito afuera. Daubo el que va a tomar Peñarol en su línea media. El Emporio de los Filtros los tiene todos. Por eso el Emporio de los Filtros es el mayor vendedor de filtros de todo el país. En cero largo. Uno, dos, tres, cinco. Tres minutos a partir de ahora descontados por el árbitro. Ya no se me quería decir algo. Se va a venir Nacional y va a haber espacio también para el contragolpe de Peñarol. Ha devuelto la pelota Nacional para Porra. Escapa Naitán Andes. Tiro bajo. El remate a Alonso. Peligro. Va a tirar. Tiro de izquierda. Y la pelota va afuera de la cancha. Se salva Peñarol. Tiro de meta para Peñarol. Faltan dos y medio con descuentos. Despertate. Llegó la oferta que estabas esperando. 24.000 pesos en 24 cuotas de 1.576. Despertate. No esperes más. Llamar 17.87. En Fucaca para Camino. Comienza a correr el minuto de los descuentos. Medio minuto ya jugado. Faltan dos y medio para que termine con descuentos incluidos el partido. Brindemos por el fútbol uruguayo. Sandy Maca por lo de siempre. Con prole a Manteca. Con a prole que tiene la calidad de siempre. Pero ahora con nuevo diseño. Devuelve violentamente la pelota el conjunto. De Peñarol ahora por Gursiaga. Va para Luque. Cabezazo corto de Luque que perdió con Eguren. Eguren coloca la pelota para Gursiaga. Avanza con la pelota. 1 a 1 el partido. Abrió el Esco Romero con un golazo. Y empató a Gregaray. Levantó la pelota nacional. Pase para Alonso. Perdió. Recoge la pelota Valdez. Valdez para guiar. Cabezazo para Forlán. Pérdida de pelota con Gorgas. Cullo remate. Va picando por un costo del campo. La corre Barcia. Afuera. Álbol para Peñarol. Bifan X60 SV. El andar y confort. El estilo de un verdadero SUV. 21.990 dólares. Iba incluido. Encontrala en Grupo Allard. Bajate la app. Algo nuevo de Pilsen. Y empezaste los planes que nunca habías hecho. Si hay amigos. Siempre hay algo nuevo para hacer. Pilsen. Con este resultado Peñarol mantiene la ventaja de dos puntos. Levanta la pelota Peñarol para Forlán. La perdió Forlán. La tomó Matías Cabrera. Avanza Matías Cabrera. Matías Cabrera para Barcia. Barcia tira un centro. Saca la pelota Guillermo Rodríguez. Fuera. Álbol que va a tomar el equipo tricolor. Cuando estamos faltando exactamente un minuto y medio. Para que termine con descuentos incluidos el partido. Últimas de cambio de Nacional. Levanta la pelota. La pelota Buchile. Le dio para Matías Cabrera. Que perdió afuera. Barcia fue. Álbol que va a tomar Peñarol. Madera en Gavicar abrió. Ruta perimetral y Beloni. Más producto. Más espacio. Pensó en Madera. Pensó en Gavicar. Álbol que va a tomar Peñarol. Se demora. Maquille. En el resultado le sirve a Peñarol. Este empate lo está manteniendo como puntero. Vuelve el plan. Recambio a Biel Confort. Renová pagando menos. Tu viejo electrodoméstico. Lo tomamos como parte de pago. 2, 507, 38, 83. Peñarol juega con Wander como local. Mientras tanto Nacional juega con Danubio como visitante. El próximo partido. Avanza con la pelota de Peñarol. Un remate violento que está sacando Naitán Andes. Naitán Andes perdió la pelota. Toma a Gorga. Gorga le dio la pelota para Porra. Porra se aplicó remate bajo. Que se interpone. Maquille en paraquitar y entregar a Luque. Falta contra Luque de Barcia. Estiro libre para Peñarol. Cuando estamos faltando exactamente en este momento. Medio minuto para que termine el partido. Con los descuentos incluidos. Frente a casi 50.000 espectadores. El tiempo en Montevideo se prestó soleado y hermoso con 26 grados. El lunes de noche comienza a mejorar según lo que dijo Torraca. Hay tiro libre que va a tomar Peñarol. Abrió el escuelo. 43 minutos. Romero por Nacional. Empató a los 34. El segundo tiempo. Peñarol por parte de Gregaray. Pillieron 50.000 personas. Prendiéndose más de 47.000 entradas. Va a colocar la pelota Peñarol por Guillermo Rodríguez. Va a terminar el clásico. Levantan para Luque que se levantó. Cabeció. Resta la pelota nacional. Balón que va para Gorga. Bamboleo de pelota de Gorga por un costado del campo. Se va a perder la pelota picando. Al álbumo el que va a tomar Peñarol. Terminó el partido. Pita el árbitro señor Cuña. Para mí de gran arbitraje. Perfecto. Impecable. Tanto el árbitro del partido como Tarán y Pastorino terminaron este partido. De manera de no haber tenido ningún tipo de problemas ni de defectos. En cuanto al arbitraje. Empate 1 a 1. Peñarol jugó por momento mejor nacional que estratégicamente cuando ganaba 1 a 0. Debía conformar el segundo para asegurar el partido. Pero en el fútbol 1 a 0 no es ventaja. Y entonces Peñarol luego de un tiro libre. Recogiendo un cabezazo, un defensa tricolor a Aguirre Garay que está ubicado prácticamente al lado del palo. Recogió la pelota y decretó el gol del empate. Empate 1 a 1. Peñarol se mantiene primero y nacional segundo a dos puntos en el campeonato. Varias cosas. Estuvo muy cerca nacional de llevarse la victoria. La tenía abrochada. Dominaba absolutamente el partido. Pero un gol no es ventaja. Y en una jugada en donde alguien cabecea para atrás y agarra a Aguirre Garay que está para este tipo de cosas. Goles históricos e importantes. Empató el partido. Peñarol no festeja. Los jugadores no festejan. Simplemente saludan a la linchada. Saben en su fuero íntimo que ha sido pobre el trabajo. Los jugadores de Nacional tienen una calentura bárbara. Porque quedaban primeros en el campeonato. Y en un error no solamente empataron el partido sino que perdieron la punta del campeonato. Son las sensaciones que quedan de este partido. Hay jugadores de Nacional que no han perdido con Peñarol. Que mantienen el invicto. Caso Porras. Caso Ponenta. El ganador es Caso Sebastián Fernández. Pero hoy no alcanza eso. Porque hoy lo más importante es el campeonato. Y bueno, el campeonato ha dado un paso hacia adelante Peñarol. Jugando muy poco. Jugando muy poquito como es el nivel del fútbol uruguayo. Nacional lo tuvo. Se le escapó como el agua entre las manos. Y mi viejo a tres fechas del final complicaron el campeonato. Vamos a presentar el hombre el rumbo del partido. Que difícil encontrarlo. De Celeste presenta al jugador sumbo del partido. Fútbol. Desde hace más de 15 años. La moto más vendida de Uruguay. Para mí el mejor jugador de la cancha fue Sebastián Fernández. Para mí. Un jugador espectacular para los clásicos. No entendí por qué lo sacaron. No lo he sacado nunca. Yo Sebastián Fernández no lo saco. Para mí fue el mejor jugador de la cancha. Yo comparto que no podía ser sacado. Mire, la televisión está eligiendo a Romero. El tema de la televisión. No, no, por supuesto. Le quiero decir una cosa. Romero lo que hizo fue un golazo. Nada más en el partido. No nos engañemos. El que jugó fue Sebastián. Y lo que se vio en el partido clásico fue bastante poco. Más allá de la estrategia que mostró Nacional para marcar a Peñarol y ahogarlo. Y no permitirle llegar cuando llegó. Llegó por ese tiro libre y el cabezazo atrás. Ahora, comparto que Hernández se destaca en Peñarol. No comparto que Aguiar, que hizo muy poco en el partido. Y lo mismo que comparto que Conde. Porque Conde fue factor fundamental en el primer tiempo. Señoras y señores oyentes, Radio Universal de Bantevidor Guay. Van a quedar ustedes con el comentario de Enrique Ganuzzi. La nota de nuestros compañeros. Rafael Velasco, Juan Cerveto, Gustavo Ricci, Mauro Bernardo, Ernesto Faría. La información de Julio de Sargar. La locución de nuestro compañero Terra. Gracias por la atención despensada. Voy para Telemundo. Más tarde, compasión. Sigue ese anuncio en el comentario con toda la transmisión. Buenas tardes. El Universal y discutida. Primera en audiencia. Primera en fútbol. Junto a concierto urbano. 92.5 FM y el circuito universal del interior. Así hemos vivido la emoción de este encuentro. En la voz de el relator. Alberto Kisman. Es así, es así, es la veintidós. Todo el fútbol, junto a Kisman. Explota en tu corazón. 970 Universal con Kisman. La indiscutida. Primera en audiencia. Primera en fútbol. Acuarela es más que una radio. Acuarela para ti. Acuarela es un estilo de vida. Acuarela, mi negrito.